El primer punto es la aprobación si procede del acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión extraordinaria del día 19 de diciembre de 2019. ¿Se aprueba? Sí. Por unanimidad. Queda aprobada. Segundo punto. Proposición relativa a apoyo para un hospital en nuestra comarca. La propuesta no ha sido dictaminada, de ahí el nombre de proposición, y procede que se ratifique la inclusión del punto en el orden del día. ¿De acuerdo? Por unanimidad. Vale. A ver, el primer punto es esta, ¿verdad? A la del hospital, sí. Esa, esa, esa. Bueno, pues la moción la presentaba la concejala de Salud y Salud. Sanidad pública, pero hoy está enferma. Y la leo y la pasaremos a votar. A ver, doña Matilde Más Montó, como concejala de Salud y Sanidad Públicas, vista la moción presentada por la Asociación Plataforma Pro Hospital General Comarcal de Nuestra Referencia de Registro de Entrada 2019-009538, de fecha 19 de diciembre, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria de la Sociedad Valenciana de Geriatría, sindicatos médicos y otras entidades y profesionales de la salud alertan de las carencias de camas hospitalarias de crónicos media y larga estancia, por lo que la plataforma pro hospital no quiere ser ajena y se suma a sus voces proponiendo un hospital de crónicos media y larga estancia para la comarca Oya de Buñol, Chiva y pueblos adyacentes. Un hospital que no solo cubriría nuestra comarca, sino también a otras poblaciones de las comarcas de Requena, Utiel o del Camp del Turia, por su cercanía con nuestra comarca. Estamos ante poblaciones cada vez más envejecidas en situaciones de dependencia y con una crucificidad cada vez mayor en las enfermedades. Este hospital sería una herramienta eficaz, sostenible y de calidad para la atención a las personas con enfermedades crónicas y que prestaría una continuidad asistencial a los pacientes pluripatológico y vería mejorada su calidad de vida con la rehabilitación y la atención sanitaria. Muchos de estos pacientes presentan dificultades de desplazamiento, a menudo señalan también problemas sociales y económicos que requieren ayuda también de otros profesionales. En este hospital se establecerían objetivos terapéuticos adaptados a la situación del paciente, teniendo en cuenta su pronóstico y calidad de vida y se estaría en coordinación y organización con las residencias de la zona. Cabe recordar que la unidad hospitalaria domiciliaria, UHD, tan solo en nuestra comarca, se atienden en 2017 y 2018 cerca de 40.000 atenciones sanitarias, lo que manifiesta la gran necesidad de crear este hospital. Este hospital también sería una gran ayuda a las personas que ven cómo tienen que ser ellos mismos los que tienen que proporcionar la atención sanitaria a los enfermos, agudizando muchas veces porque el propio cuidador tiene una avanzada edad que necesita también la atención sanitaria continua. Del contenido de resolución se dará cuenta la Asociación Plataforma Pro Hospital, en Buñol, 22 de enero de 2020, y la concejala Matilde Más Montó. Creo que tenéis todos, que sois todos conocedores de la moción, intervenciones. Pues la pasamos a votación, ¿vale? ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Pues unanimidad. Yo votaba por unanimidad. Tercer punto, proposición relativa a apoyo para exigir el cumplimiento de la resolución 851.9 de la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas. Al igual que la anterior, esta sin dictaminar por comisión informativa, procede la ratificación de la inclusión del punto en el orden del día. Esta es un poquillo más larga. Pero creo que hay que votar la participación. Ah, sí, primero hay que votar si la incluimos, ¿vale? Sí, de acuerdo. Por unanimidad. Hay muchas cosas, es que hay muchas fáciles al principio. Ya, pero... Es que a partir de aquí... Pues chicos, sí, poco. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que son resoluciones ya de la consellería. Va, si no cuesta nada, se lee y ya está. Ya sí, la gente que está también se tira. Bueno, va, vamos a ello. Doña Matilde Más Montó como concejala de Salud Pública y Sanidad Públicas, vista la moción presentada por la Asociación por Plataforma Pro Hospital General Comarcal. En la resolución 851, publicada en el DOC 1.20 del 26 del 10 del 16, se recoge el dictamen de la Comisión de Sanidad, en donde se insta la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública a impulsar las medidas necesarias en coordinación con los municipios de la comarca Olla de Buñolchiva, la concesionaria que actualmente gestiona el Departamento de Salud y la Consellería para la creación de un centro de salud integrado con capacidad para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población con las especialidades más demandadas, la cirugía menorambulatoria o la mejor atención continuada con el objeto de evitar desplazamientos de la población al hospital de referencia, teniendo como modelo el Centro de Salud Integral de Villena. Atendiendo los datos sanitarios incompletos aportados por la Consellería a la plataforma en comparación a los datos que aparecen recogidos en la memoria anual de 2018 del Departamento de Elda al que pertenece Villena, se desprende en que la actividad sanitaria en nuestra comarca es igual, incluso mayor, que la de Villena. A modo de ejemplo, citaríamos la especialidad médica de cirugía ortopédica y traumatología en Villena, que tiene una actividad de 3.336 consultas frente a 3.718 que tiene la olla de Buñolchiva y pueblos adyacentes y oftalmología en Villena, con 5.702 consultas frente a 7.071 de nuestra comarca. Cabe remarcar que todas las consultas son prestadas en el mismo centro de Villena, a diferencia de nosotros. Ejemplo, la especialidad de oftalmología recibe un total de 741 consultas, siendo tan solo 1.531 consultas las que se realizan en nuestra comarca, teniéndose que desplazar a los pacientes a centros de especialidades de Aldaya, Mislata o Manises. De las memorias públicas del Hospital Lelda, hospital de referencia al que pertenece Villena, se recoge también que la actividad de consultas de especialidades que son atendidas en Villena ascienden a 36.000 por nuestra parte y, a través de los datos obtenidos del comisionado del área y del director general, ascienden a 37.650 consultas, desconociendo por no aportación de los datos sanitarios de la Consellería las sucesivas de gran mayoría de especialidades médicas. Por lo que la actividad de nuestra comarca es superior a la actividad del Centro Sanitario de Villena, puesto como, por ejemplo, para nuestra zona. Por ello, y atendiendo a las continuas peticiones a la Consellería de Sanidad de datos sanitarios referentes al número de consultas realizadas en las diferentes especialidades, y en la negativa, o a no concederlo, teniendo incluso que intervenir el síndice de Greuges, entendemos que reunimos el número de consultas necesarias para tener derecho a un centro sanitario modelo Villena, por lo cual exigimos el cumplimiento de la resolución de las Cortes Valencianas de un centro sanitario integrado modelo Villena. Por tanto, la dotación de todas las especialidades médicas y pruebas diagnósticas en nuestra comarca, al igual que la dotación de las camas de observación, curación y estabilización del paciente, como en Villena. Se exige el cumplimiento de la resolución a la gerencia del Hospital de Manises, a la honorable Consellería de Sanidad, al subsecretario, a la Secretaría Autonómica de Salud Pública del Sistema Sanitario Público y a la Secretaría Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, dándose traslado del contenido de la resolución plenaria a todos los altos cargos de la Consellería mencionados, y a todos los portavoces de la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas y al presidente de la comisión, también a la plataforma ProHospital, acompañada de la propuesta de resolución de la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas. Bueno, esto que acompañaba la propuesta, perdón. El 22 de enero de 2020, la Concejalía de Salud y Sanidad Públicas, Matilde Mas. ¿Vale? Lo mismo. ¿Hay alguna intervención? Por ahí también, ¿no? Vale. David. Durante mucho tiempo se ha estado…, se está pidiendo a la Generalitat Valenciana que lleve a cargo la construcción del Hospital Comarcal. Ya cuando estaba el Partido Popular en la provincia de Valencia y Generalitat, pues ya se exigía también de un modo bastante comundente como ahora. Ahora, entonces, mi pregunta es, ahora con el nuevo Gobierno, que ya lleva cuatro años y va a hacer cinco, ¿cuándo se va a construir el Hospital Comarcal en Buñol? ¿Está previsto la primera pieza para ponerla en algún sitio? ¿Y cuándo? Porque las quejas y las reclamaciones de este colectivo, pues, son muy necesarias. Y, sobre todo, ahora que ustedes gobiernan, ¿qué información tienen al respecto de la construcción de este hospital en nuestra zona concreta, por favor? A ver, hemos recogido las propuestas de la Plataforma ProHospital Comarcal, que también se podría llamar Plataforma ProSanidad Pública, pero se llama Plataforma ProHospital Comarcal. Las dos solicitudes y la línea que está trabajando esta plataforma, que es prácticamente la misma en la que estamos trabajando el resto de asociaciones o el resto de partidos o incluso, particularmente, que veo interesante seguir trabajando, es precisamente en estas dos cosas, en estas dos líneas. Por un lado, están pidiendo un hospital, un centro de crónicos, que es algo que no tiene ni nuestra comarca ni las comarcas que son cercanas a la nuestra. Y, por otro lado, están pidiendo que se mejore algo que ya se acordó en el Gobierno valenciano, que es la dotación de centros de especialidades. Lo que estamos recogiendo es las reivindicaciones de una plataforma que está compuesta por gente, partidos y personas individuales, sindicatos y demás colectivos de nuestra comarca, en pro de esta sanidad pública. Y lo que estamos recogiendo es la línea de trabajo en la que están trabajando ahora mismo. No parece que ninguna de las dos estén hablando de que haya un hospital modelo hospital de Manises, sino un centro de especialidades modelo centro de Villena. Entonces, eso es lo que te puedo decir. ¿Cómo lo va a gestionar el Gobierno valenciano? Pues, a ver, el Gobierno valenciano, en los últimos años, en cuanto a la sanidad pública y en cuanto a los refuerzos de nuestra comarca, pues se ha mejorado el centro de especialidades. Se ha mejorado. No es un objetivo final, porque, desde luego, faltan muchas especialidades. Y todas estas reivindicaciones de la plataforma me parecen súper correctas, porque son para mejorar los recursos de esta comarca. Y se ha mejorado también en cuanto a la dotación del SAMU, que tampoco es lo más óptimo, porque sabes que seguimos reivindicando que el SAMU o tenga 24 horas o que el soporte vital básico, el de ambulancia, tenga 24 horas. Son unas reivindicaciones que no hemos dejado de hacer desde la comarca, desde la plataforma e incluso desde los propios partidos. En cuanto a la pregunta del hospital, pues, no sé, quizás si la concejala tenga más información. ¿Están previstas estas mejoras a corto plazo o a largo plazo? Pues, no lo sé. No lo sé. Estamos haciendo una moción precisamente para instar a que se mejore al más breve plazo posible. ¿Y qué le podemos decir entonces a este colectivo? Pues, que aprobamos la moción y que vamos a apoyarla. Sí. Lo primero y principal es que en la propia resolución o en el propio acuerdo se están hablando de resoluciones mismamente de la propia consellería. Lo que se está diciendo es que cumplan con esas resoluciones. La suerte también es que la propia plataforma tiene acceso directo a, como se ha visto, porque tienen una línea directa con tanto como los secretarios autonómicos, como la consellera, como cualquier estamento de la consellería de Sanidad. Entonces, mejor línea es esa. Pero que nadie nos confundamos que hay una presión vecinal, una presión por parte de los ayuntamientos, por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas, o no nos van a caer del cielo las mejoras en sanidad ni en ningún tipo. Es decir, dependiendo de…, aunque el Gobierno es más sensible o menos sensible y tal, como no haya una motivación y como además la gente, los ciudadanos y ciudadanas y también los ayuntamientos no nos movamos, no nos van a hacer nada. Eso es así. Es decir, y nos tenemos que mover para hacer carril de la A3 y nos tenemos que mover para la C3 y nos tenemos que mover. De lo contrario, no nos creamos que no nos van a dar todo hecho. Eso creo que es claro. Yo creo que los partidos que estamos gobernando aquí y que gobernamos ahora, por suerte, también en otros estamentos, lo tenemos claro. O sea, o presionamos nosotros también o no va a ser tan sencillo, porque las reivindicaciones chocan con otras comarcas, con otras comunidades. La presión también va a ser muy necesaria. Por lo tanto, yo creo que todas las previsiones, todo lo que nos vayan diciendo está muy bien, sabemos que son sensibles, pero nuestra obligación es la de seguir insistiendo, exigiendo y exigiendo también que nos traten como a cualquiera. Y eso es trabajo también en este plenario. Es decir, independientemente de quién esté gobernando, lo hemos dicho siempre, y ahora podemos dar ejemplo en ese aspecto de que, obviamente, la parte partidista está muy bien, pero nosotros estamos aquí como buñoleros y como buñoleras y lo que queremos es las mejoras en cuanto a esas… Digo en sanidad, porque es este tema, pero podría decirte a cualquier otra índole. Por lo tanto, tanto el pleno de Buñol como también los buñoles y buñoleras tenemos que hacer una fuerza muy grande para poder conseguir esos hitos. De lo contrario, pues seguiremos sin tenerlos, porque sí, van a ser más sensibles, sí, está claro que va a haber más reparto, pero obviamente sin esa presión ciudadana ni sin esa presión social no creo que consigamos nada. Y eso también es parte de este plenario y parte de todos, como hemos dicho o como yo llevo diciendo todo el tiempo que estoy aquí en este pleno. Eso nos tiene que quedar también claro a todos y a todas. Sí, desde el Partido Popular vamos a votar a favor de esta propuesta, porque consideramos que para los buñoleros es necesario ahora mismo estar a exigencia y estar a demanda. Y simplemente pedimos que de verdad nos queden papel mojado y que se vaya concretando. Muy bien. No hay ninguna interacción más, pues ahora pasamos a votar. Votos a favor de la propuesta. Queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes. De acción cuenta, resoluciones adoptadas por Alcaldía y señores concejales delgados. Las resoluciones que se traen a la acción de cuentas son de la número 1.348 de 19 de noviembre de 2019 a la 1.533 de 30 de diciembre. Y de la 1.2020 de fecha 2 de enero a la 66.2020 de fecha 16 de enero. ¿Hay alguna…? Buenas tardes. Dedicado a la alternativa de buñol, queremos en un principio preguntar por la factura de la fecha del 15 de julio de 2019, número 0025, concepto personal Warby 2019, importe 7.686,53. Y nuestra pregunta sobre esta factura es si se han seguido los procedimientos adecuados de la ley de contratos del sector público. Bueno, concretamente, de esa factura, lo que hicimos es una… A ver, hicimos primero una memoria diciendo la necesidad de contratar personal a través de una empresa de personal para atender diversos temas durante la jornada de Warby. En principio, el coste iba a ser bastante menor, pero, bien, sabéis que ha sido un evento que es la primera vez que se ha hecho. No solamente la primera vez que se ha hecho, seguramente será la primera y puede que sea la única. No sé si alguna vez haremos algo similar. Y la cosa es que nosotros teníamos una subvención importante para la Warby y en cosas que habíamos presupuestado o que habíamos planificado que nos iban a resultar más gravosas nos hemos gastado menos, sin embargo, en personal nos hemos tenido que gastar más. Entonces, la información que le pasamos al interventor era una especie de memoria y un presupuesto de la empresa, de una de las empresas que iba a trabajar con nosotros en este sentido, donde ponía el precio de hora de personal. Entonces, eso lo hemos justificado como la necesidad de tener más personal en lugar… En fin, el mismo precio, pero en lugar de ser X personas, pues las que hemos necesitado al final. De todas maneras, esto, como iba con una subvención de la Agencia Valenciana de Turismo, una subvención importante de 40.000 euros, esa subvención que estaba sujeta también a una auditoría externa, se pasó junto con el resto de facturas y de gastos que se habían hecho en la Warby y concretamente yo no tengo más información de que haya…, de que ha habido más problemas que ese. Se pasó todo el expediente, claro, la memoria, la valoración en horas y la factura final. Es el único caso en el que nos hemos, excepcionalmente, nos hemos sobrepasado en lo que estaba previsto. O sea, lo conozco porque precisamente con la auditoría las hemos refrescado bastante. Eso es lo que te puedo decir. ¿Entonces la auditoría está disponible para que la podamos ver? Pues no lo sé. ¿Los grupos políticos? Supongo que sí, lo sé. ¿Párdenas? Es una auditoría externa. Era parte, nos obligaba a hacer el propio convenio de esa subvención. Entre otras cosas, pasar una auditoría de todos los contratos y las facturas y los gastos que habíamos hecho y que además se cuadraban con el planteamiento inicial que habíamos hecho por grupos. Sí, bueno, pues sí. Yo no la he visto aún, porque creo que fue la semana pasada, cuando se… el día 15, puede ser, cuando se tuvo que enviar toda la documentación. Más cosas. Sí, factura 059 barra 019 del 16 de octubre del 2019, honorarios, intermediación y gestión alquiler local, exposición bienal de artes plásticas del 15 de octubre al 30 de noviembre, 1033,50. Bueno, en el caso de los alquileres, este año para la Bienal había varios locales que no podíamos utilizar. Varios locales que no podíamos utilizar por estar en obras. Y era el local de la antigua biblioteca, que estaba en obras, el local también del Molino Gal del Museo de la Tomatina, que también estaba en obras. Entonces, a través de una empresa de Buñol, que se dedica al alquiler, lo que hicimos fue buscar alquileres que sustituyeran estos locales. Esa es la cosa. Pero se dedicaba a… Una empresa que nos ha… La prestación de la empresa es buscar alquileres. Y alquilar, buscar alquileres, alquilar, una inmobiliaria, claro. Vale. El 19 de diciembre, la factura es la 15-280-031. 15-280-031. Estudio, radio Buñol, análisis, contenidos y cobertura informativa. Un poco la idea que se tiene con ese estudio es que, en estos momentos, no podemos cobrar publicidad ni a empresas privadas ni a los ayuntamientos. Y lo que queremos, con ese estudio, es el día que, por parte del ayuntamiento, podamos ir a las empresas o podemos ir a los ayuntamientos, sobre todo de la comarca, que no vaya el concejal de turno y diga que se dan muchas noticias de tu pueblo, se da una dedicación muy especial sobre todas las notas de prensa que se envían de tu población, sino que hay un estudio externo que corrobora las palabras que puede decir el concejal de turno, más allá de un estudio específico de todos los programas que se hacen y de las carencias que se pueden ver desde fuera. Y eso es un poco la línea de hacer un estudio de aquellas deficiencias que se puedan encontrar en la radio y en la televisión y cómo se pueden mejorar los medios públicos de comunicación. Y también ir con un sustento, ir con un informe externo de profesionales para, el día que podamos abrir a la publicidad de la radio, poder decir, mira, aquí hay este estudio y aquí hay estos datos y por eso venimos aquí con la intención de que colaboréis con la radio y que no pase como en este momento, pues que la estamos manteniendo al 100% desde las arcas municipales. Es simplemente ir con un informe externo para poder reclamar esa ayuda a los diferentes pueblos y también un estudio que va más allá y un poco también evaluar los programas que hay, las deficiencias que hay y en qué se puede mejorar. Realmente sí que lo sabía, discúlpame, pero es que la formulación de estudios de medios no me acordaba lo que era. Sí que lo habíamos comentado y estábamos de acuerdo. No tengo ningún problema que en la próxima comisión, pues uno de los puntos de la orden de la comisión, pues sea el informe ese y se trabaja y el consejo de la radio, de radiodifusión. En el anterior pleno, vale, y cito textualmente, Rafa comentó respecto al autobús cuando le preguntamos que sobre las cuestiones… Pero, pero, vamos a ver, estamos en resoluciones, ¿eh? No estamos en rogos y preguntas de los concejales. Vale, sí, pero… ¿Vale? Si tiene resoluciones, vemos las resoluciones. Sí, sí. Y luego pasamos al otro. Respecto a la resolución, queremos información acerca de la factura número 1.572 barria 19 del 30 de diciembre, factura de ese día, en el que aparece, hemos detectado que aparece un menú para 12 personas del día mano a mano, que en total cuesta 1.025 euros. ¿Vale? Entonces, queríamos saber información respecto a este menú, porque luego, comparándolo, por ejemplo, con 60 menús de la comida parte en par, para la bienal, salen 540 euros a 9 euros por persona. Y este menú para 12 personas, de 10.025 euros, sale el menú más o menos a 85 euros por persona. Entonces, quería saber la información. Seguramente, lo voy a mirar con detenimiento, pero seguramente la factura será el título ese, pero tendrá más conceptos. Porque realmente 80 euros no es un menú de la acacia, que es donde fuimos a tomar el menú, donde hicimos la cena del mano a mano. Era un menú bastante normal. Contando que era en agosto y que la feria en agosto los precios son un poco más. Claro que lo que pueda… Claro, es que no, yo creo que los invitados tomamos algo antes de entrar en la acacia, pero tendría que mirarlo. Lo normal es que hayan puesto… Seguramente hayan sumado más conceptos. Lo que pasa es que al poner el concepto en la factura pondrá solo una de las líneas. Es imposible que nos costara 80 euros. Imposible. Seguro. La factura concreta pone 12 menú, cena corporación, mano a mano, 17 de agosto. Y en todo caso no es la corporación, es la cena de los invitados del mano a mano. Vale, y se podría detallar la factura. Se puede detallar. Buscamos la factura. La factura seguro que es de la acacia, porque fue allí. Y entiendo que ahí, y además en la fecha que es la factura, entiendo que ahí habrá puesto todos los conceptos de todo lo que tenía, de varias cosas más, que en verano le hacemos bastante gasto, porque ahí pues hacen a veces la policía, hacen a lo que son las brigadas. En fin, alguna cosa que, por ejemplo, preparamos para los artistas que vienen también, se la encargamos a ella. Debe tener más de un concepto, pero lo miramos, te lo digo, pero vamos, seguro que en la acacia no nos hemos podido gastar, porque es que lo conocéis y sabéis que no sería un disparate. Y menos, vamos, no hemos hecho nunca una cena de ese precio. Vale, pues simplemente es, a ver, gracias. Que no fuera escote. Y aún así tampoco. Vale, entonces, ¿pasamos las resoluciones? ¿Por enterados? ¿Por enterados? Sí, el número es 1532 barra 19. Importe, importe. Vale, y el importe era, discúlpame. 1.020 euros. 1.020 euros. Vale. La venida de conformidad en la diciembre de los militares. Y es de la acacia, ¿eh? No, 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 no. Y yo qué sé. Quinto punto, ruego de si preguntas. Ahora sí, David. Bueno, hay más ruego de si preguntas, pues vamos por orden. ¿Vale? Vale. Sí, mi primera pregunta es un ruego y es una pregunta. Tenemos conocimiento de la situación laboral que están atravesando, de las condiciones laborales que están atravesando los trabajadores de la subcontractora o de la subcontractora de la empresa que lleva a la gestión de la recogida de los residuos sólidos urbanos, la empresa Fuebasa, que entró en septiembre de este año a llevar lo que es, bueno, llevar el servicio público en este caso. Entonces, entró porque ganó un concurso donde debía cumplir una serie de condiciones. Una de ellas era el pago de un 10% más de las nóminas a los trabajadores. Entonces, como sabéis, tanto Junca como Rafa, pues estuvimos peleando en el pasado bastante para conseguir que se pudiera introducir en las cláusulas. Nos cuesta que esa no se está cumpliendo. Pero cuanto a nuestro parecer, que una de las cláusulas más importantes que pusimos políticamente no se está cumpliendo, es un grave atentado a los derechos laborales y salariales de estos trabajadores. Sabemos que os habéis reunido con ellos hace más de dos semanas, dos semanas por ahí. Pero raro, estamos ya casi en ferrero. El cumplimiento son muchos meses. Es de un 10% de un salario de un trabajador que no está muy bien remunerado. En algunos casos, muy poco remunerado. Por lo tanto, es muy importante el que se haga cumplir el contrato y las cláusulas que marca el contrato y se empiece a poner en su sitio a la empresa o se busquen lo que marca la ley y el contrato en sí para sancionar a la empresa por el cumplimiento de las cláusulas que marcó que se quedase con ese concurso. Nosotros nos reunimos con los operarios el lunes pasado, si no me equivoco. Juncal, dime todo. A ver, creo que fue el lunes pasado, por la mañana, porque vino el colegio, ¿no? Fue el mismo día que vino el colegio. El lunes por mañana. El lunes pasado. Entonces, nosotros quedamos para este viernes, para el viernes este, con la… Bueno, quedamos en la reunión, obviamente, que las demandas que hacían, obviamente, eran absolutamente entendibles y son claras. Y que también habían hablado con la empresa y la empresa no se había negado. Entonces, tampoco nos supieron decir muy bien la situación en la que habían quedado los trabajadores con la empresa. Pero, al final, nosotros decidimos hacer una reunión, muy sencillo, hacer una reunión en las tres partes, antes de ir de poner ninguna cuestión a casi todas las peticiones que le hemos hecho a… Peticiones, no, exigencias que le hemos hecho a la empresa, las han cumplido. Y esta nos dijeron en un principio los operarios que sí, después nos dijeron, pero bueno, no estaría de menos que… Por lo tanto, nosotros este viernes teníamos reunión. Nos ha surgido una cosa, con lo cual tenemos que posponerla para la semana que viene, donde estará la empresa, los operarios y nosotros, para que directamente, como tú bien dices, cumplan los pliegos, que es su obligación. ¿Qué pasaría en el caso de que no los cumplieran? Hombre, en el caso de que no los cumplieran, como se está haciendo en otros temas que no han cumplido o que no iban cumpliendo y que más o menos se están poniendo al día, se les exige. Y, obviamente, la situación ahí en contratación que sea necesaria, por supuesto. O sea, igual que esa, te diría, la de que no hubieran cambiado los contenedores o que no hicieran otro tipo de mejoras que debían hacer. Por lo tanto, tienen que cumplir el pliego. Los trabajadores hablaron con nosotros, también había el sindicato, también estaba ahí. Por lo tanto, nosotros, sin ningún problema, le dijimos a la empresa cuándo podíamos quedar. Este viernes nosotros no podemos, con lo cual, posponemos para la semana que viene a no tardar antes del miércoles, donde ahí se quede claro, una de dos. Yo estoy convencido que sea la de que, obviamente, con carácter retroactivo se les abone lo que se le debe y se les actualice la nómina. Y, en el caso que no creo de que la empresa se negara, pues ya, obviamente, tomar las medidas que fueran necesarias. Lo que pasa es que, obviamente, entendemos que no creemos que haya ningún problema para que cumplan con los pliegos, porque es su obligación, por otro lado. Entonces, lo tenemos, en ese caso, lo tenemos muy fácil. Tienen que cumplir con su obligación, ni más ni menos. En el mismo tema, nos consta que hay un cambio de una tónica habitual de la gestión, que es que en los abajo de la racha antes iban dos operarios detrás de recogiendo los contenedores. Ahora solo hay un operario y el camionero. El camión suele ser moneda de cambio para otros contratos que tiene la empresa en otras poblaciones. Generalmente, somos hermanos pequeños y se la llevan cuando haya algún problema de otro camión de la empresa en otra población. El camión, muy a menudo, de camión. Y ese camión que viene no es el que está en las condiciones requeridas. Y otro es el cambio que se le está dando a trabajadores que han sido subrogados ya mucho tiempo aquí, por días de descanso que tenían habitualmente por dos días de descanso. Es decir, si uno descansa a sábado, de repente lo descansa en domingo, por lo cual es un perjuicio grave para el trabajador en sí. Por lo tanto, por favor, requerimos al Gobierno municipal que… La misma información que te han dado a ti, no sé si antes o después que a nosotros, nos la dieron a nosotros el lunes, la misma, en las mismas quejas del servicio en cuanto al personal. Aunque realmente en el tema del personal ya la teníamos… La del camión ya no. La del camión sí que hubo… Sí que en la anterior vez que hablaron conmigo, que sería por el mes de octubre más o menos, sí que me habían comentado que iban cambiando el tema del camión. Pero sí que la última vez que le pregunté es el mismo camión. No es verdad. Ahí lo que pasa es que, según dijeron, habían tenido una avería y entonces el camión que sale antes no es el nuestro. Nosotros tenemos una recogida más tardía. Entonces, como se había estropeado, el otro camión habían cogido este. Y cuando acabaron las otras recogidas… Pero eso fue un tema muy puntual y que los propios operarios ya dijeron que no se había vuelto a suceder el tema del camión. Con respecto al tema del sábado, la empresa ya lo sabe. De hecho, en las deficiencias o en las cosas que no cumplían ya se les ha notificado a la empresa que no pueden tener con un solo operario porque lo ponen en pliego. Es decir, ellos, dentro de su forma de trabajo, su forma de trabajar, etcétera, sí que lo contemplan. Pero como nosotros en el pliego se pone claramente que ha de ir dos operarios con el conductor, claro, en otros pliegos de otros pueblos seguramente no lo ponen. En este sí. Entonces, la empresa, al ver que están obligados porque, como bien digo antes, estaban puestos en el pliego, sí que dijeron que no volverían a suceder. Es un poco porque solo suceden los sábados por la noche. Entonces, claro, nosotros ahí lo tenemos más complicado. Como saben los sábados por la noche, la brigada no trabaja. Entonces, es más complicado el entenderlo. Lo pusimos. Ellos nos reconocieron que sí que había veces, de forma puntual, que salían solos y, por lo tanto, bueno, pues que lo iban a subsanar. Pues eso estamos. Conocedores y organizando la solución. Sí, otra pregunta sería. Yo iba a hacer resoluciones, pero me creo que era más apropiado en ruegos y preguntas. En una resolución, la 42 barra 2020, aparecen las liquidaciones por consumo de agua, de nuestra tasa por prestación de servicios. Y en ella aparecen las cantidades, que las más sensibles, de 589.000. Hay más, sé que hay más, habrá más liquidaciones de otras empresas, pero de este listado son elaborados cárnicos medina S.A. y platos tradicionales S.A., que la cantidad de una es 126.000 y la otra 335.000 euros por consumo de agua. Nos consta que, por ejemplo, 4 tradicionales ha pasado de un consumo de 400.000 litros diarios a un millón y medio diarios, lo cual es una gran parte del porcentaje que se gasta a nivel local, entre ciudadanos, empresas, etc. ¿Se ha mantenido alguna reunión esta hace poco con las empresas para la posible ampliación? ¿Quién las ha mantenido? ¿Qué personas y dónde? ¿De la ampliación de? De platos tradicionales S.A. ¿Y cuánta cantidad de agua es en el nuevo proyecto? ¿Van a querer consumir más? ¿Y si se van a buscar soluciones en cuanto a adquisición de pozos, etc. sobre ese tema? ¿Se ha mantenido algún tipo de reunión? ¿Dónde? ¿Qué personas a ese respecto? No. Nosotros… ¿O sí? Bueno, la ampliación que nosotros hemos… No, o sí. No, bueno. Es que son muchas preguntas. Ya, pero bueno. Con respecto a la ampliación, la ampliación ya la han hecho. Es decir, la ampliación que iban a hacer ya está hecha y están ahora mismo. Se ha aprobado por parte… o tienen la autorización ambiental ya de la primera fase o de la primera obra. Y la segunda obra, que es la ampliación, que ya entendemos que ya está en marcha incluso. Faltará poco para que la acaben. También está. Es decir, aquello se le ha quedado ya pequeño. Entonces, sí que es verdad que han aumentado el número de litros de forma exponencial. Al igual que han prácticamente multiplicado por cuatro el número de personal, también la producción. Con lo cual, obviamente, el consumo de agua también. Estamos hablando de un millón, cien mil litros aproximadamente. Son los que están consumiendo de forma diaria, en este caso, platos tradicionales. Con respecto a la futura ampliación, ya te digo, ahí en el rincón ya no hay sitio, ya no tienen sitio, a no ser que adquieran nuevos terrenos libres, que en un principio nosotros ahí ya no tenemos más constancia. Nosotros lo que sí que hemos mantenido reuniones hace relativamente poco es porque ellos mismos están tratando de conseguir agua para su uso. Es decir, me consta que están hablando con una empresa contigua a la planta de Buñol que tiene pozos de agua y que ellos entienden que no pueden hacer ese uso para el consumo. Pero sí que liberarían, y en esas estamos un poco hablando, sí que liberarían prácticamente cinco millones de litros que tienen para uso de emergencia. Es decir, ellos para uso de emergencia tienen que tener cinco millones de litros de agua, por si hubiera un incendio, cuando hubo un incendio hace X años, etcétera, etcétera. Entonces, ellos tienen esa obligación. Ellos lo que quieren es liberar esos cinco millones de litros de agua que podrían acopiar. Es decir, que ellos podrían tener cinco millones de litros para, en el caso de que tuviéramos una avería, pues ellos poder o no tener que interrumpir su producción. Esa es la última cuestión que hemos estado hablando con ellos. Hemos pasado meses muy complicados con el tema del agua, porque, obviamente, como bien estamos hablando, no es que ha aumentado el tema del polígono del rincón. Las naves que estuvieran vacías y se han ido llenando también hace que consuman más. Los ciudadanos y Ciudadanos de Puñol también estamos consumiendo más agua, con lo cual hemos pasado por unos meses muy complicados. Llevamos ya un año o dos años difíciles. Pero sí que es cierto que hemos hecho una serie de mejoras en estos últimos dos meses, que nos han ayudado muchísimo a que el suministro de agua esté absolutamente garantizado y que, por otro lado, también podamos tener cierto margen para poder responder ante una futura petición o aumento de consumo de agua. A día de hoy, para que os hagáis una idea, el portazo se nos sale de lleno. Y eso no había pasado en años. Por lo tanto, se ha hecho esa gestión. También hemos hecho bastantes gestiones para tener otras posibilidades de otros yacimientos de agua que puedan ser interesantes. El cambio de bombas también nos ha supuesto tener más agua, el cambio también de ciertas roturas que teníamos. También se han ido haciendo del orden de 15 o 20 medidas, que nos ha supuesto estar en unas condiciones actuales muy buenas. Muy buenas no implica que sean perfectas, pero sí que echamos la vista atrás una mejora muy grande y que, sobre todo, el problema de abastecimiento que tenían las industrias del llano lo hemos podido subsanar. Eso también era uno de los principales objetivos. Como digo, se están haciendo diferentes gestiones, tanto con CEMES, con el Pozo de Roquillo, con otros pozos que hay ya hechos, con la propuesta incluso de ver algunos futuros yacimientos de agua que nos pudieran permitir. No en el corto plazo, sabes que es carísimo. Cualquier conducción a más de dos o tres kilómetros de los depósitos es muy costoso. Pero, bueno, en realidad, en las últimas veces que hemos mirado el tema del agua, tanto con la Oficina técnica como con la brigada, pues podemos estar satisfechos y, sobre todo, tranquilos. Porque dormíamos, eso tú lo sabes, José Luis, con el portazgo a medio metro de nivel de agua. Eso suponía que en prácticamente hora y media, sin meter suministro de agua, nos quedábamos secos como un esparto. Bueno, pues ahora no. Ahora ese margen ha aumentado y nos dormimos más tranquilos las cosas como son. Además, otra cosa más, discúlpame por añadir, porque digamos que es la parte de obras y urbanismo, pero hay otra parte que también, que es la que llevo yo, que es la parte de industria. Y, bueno, en el mes de diciembre me reuní con el director general del agua y con el director general de calidad ambiental, porque había varias líneas de mejora o de, sobre todo, la parte de calidad ambiental de mejora en las estructuras de las empresas. Y también por la parte de la dirección general del agua, porque hay, a nivel de gobierno valenciano, hay unas soluciones más generales para polígonos con aspiración a aumentar las producciones. De esa reunión salió una reunión que todavía no se ha realizado, pero creo que realizaremos la semana que viene, ahora mismo la fecha no la tengo en la memoria, creo que la semana, una reunión para, para, con las dos empresas más importantes, con Cárnica, Medina y Platos Adicionales, con los dos directores generales, para que también planteen los problemas suyos y que, por parte de las diferentes consellerías, veamos a ver qué soluciones también nos pueden aportar. Si, aparte de que nosotros vamos buscando también, por nuestra línea, soluciones para que se pueda compatibilizar las dos cosas. Unas empresas que el gasto es básicamente de agua y que tienden a ser más grandes. Entonces, están las dos líneas en marcha. La parte de obras que le corresponde a Rafa, pero también la parte de industria que me corresponde a mí buscarle también salidas en las líneas de subvención o en las líneas de actuación del Gobierno valenciano. Yo, por concretar, porque he preguntado varias cosas, igual me ha descontestado lo que os ha parecido. ¿Me puedes decir más? Es vuestra, no sé, me enredo. Es vuestro derecho, pero yo… No, no, que no ha sido… Si quieres alguna cosa que falta, yo te la vuelvo a contestar. Ya te he dicho, digo, ha dicho sí o no, no, sí. Por eso, si o no, nos hemos quedado igual. En serio, no dudo que tenéis la capacidad y el trabajo de intentar que Buñol, como cualquier partido político y cualquier persona que está en el ayuntamiento, pues tenga el agua necesaria para que sus empresas… Esa es la idea. …creven empleo. Pero nosotros hemos preguntado concretamente cuánta es la necesidad de agua del proyecto nuevo, porque si se dice que se van a contratar a 800 personas, se dice, o se lanza constantemente, ya llevan un año y medio lanzando esa realidad o esa, bueno, realidad no, esa promesa de 800, se dice que ya está en marcha la fase 1 y la fase 2 casi también, y lo que nos preocupa es si ya el gasto es, como bien has dicho, exponencial, cuál va a ser, según proyecto en urbanismo, el gasto que necesitará más aún y el gasto que necesitará. Es que me explico mal. Para que termine, hemos preguntado también si se estáis haciendo, como Gobierno de Buñol, gestiones para adquisición municipal de algunas negociaciones que tenga una empresa, con una empresa yo no tengo nada que decir, sino que el Gobierno de Buñol se ha hecho algún tipo de negociación, alguna tipo de entrevista, algún tipo de reunión para adquirir algún tipo de pozo privado para el abastecimiento municipal. Y la tercera, que tampoco se ha contestado, es cuándo, quiénes y dónde se reunieron de las empresas y del Ayuntamiento de Buñol, quiénes fueron los responsables municipales que se reunieron, dónde y cuándo. Es muy sencillo. Yo voy a… porque lo habré explicado mal. Las 800 personas, José Luis, están trabajando. Nosotros, la última vez que fuimos allí a platos… Pero yo creo que no se refiere a eso. A ver, se estáis refiriendo a la noticia de que la empresa tiene como una subvención del Gobierno valenciano si se cubren una serie de… Eso no se refiere a esta ampliación. Se refiere a futuras ampliaciones. ¿Pero si no tiene terreno? Bueno, pero no se puede hacer con un terreno. Se puede hacer con un terreno, no se puede hacer con un terreno o pueden pasar muchas cosas. ¿Vale? No tiene que ver con esta ampliación. Esta ampliación se ha hecho sobre su propio terreno y dentro de su propia empresa y ampliando el terreno. Vale, eso ha supuesto una ampliación importante de personal… Y esa ampliación ya está en marcha. Es decir, el consumo actual, lo que hayan consumido hoy es lo que van a consumir. Hay una segunda parte que esa empresa, en una negociación con el Gobierno valenciano… ¿Ha recibido cuatro millones? No, no ha recibido nada. Se han comprometido unas subvenciones a cambio de hacer una serie de instalaciones, que son el proyecto que tiene la empresa aquí. Pero la fase está en un momento cero. El momento cero. La expansión de agua no se sabe tampoco. No, vamos a ver. Vamos a hacer… Es que eso todavía no ha pasado. Pensaba que lo tenía… Vamos a ver. Ellos han hecho dos ampliaciones actualmente. Ahora mismo. Una ampliación que ya hicieron hace un año y pico y otra ampliación que ya han finalizado y que ya están en la producción. No han acabado la obra, pero ellos en la producción ya es la actualizada. Es decir, ellos lo que hayan consumido hoy es lo que van a consumir. No van a poder consumir más, porque ya la producción está en marcha con respecto a la segunda fase. Que la primera fase la tienen ya con la autorización ambiental integrada. Ya la tienen y que ahora, la segunda fase, están pidiendo precisamente o han solicitado esa autorización ambiental. Lo que pasa es que ellos ya están trabajando. O sea, ellos ya están al 100% de la producción total que puedan hacer. Es decir, el consumo de agua no puede… Va a ser más. No pueden, porque ya están consumiendo todo lo que tienen que consumir. Es decir, que ellos tienen la perspectiva futura de ampliar y tal. Sí, pero lo que te digo, en el rincón no van a poder. Como mínimo, te diría yo, en un corto o medio plazo no van a poder. Entre otras cosas porque no tienen más espacio. A lo que me refiero. Es decir, ¿ellos podrían obtener licencia de una nueva ampliación? No. Porque ya los metros cuadrados que le quedan ya… En su parcela. En su parcela ya no pueden ampliar más. Es imposible. El consumo de agua que ellos tienen actualmente… Hombre, esto es tan sencillo como cuando se hizo el polígono industrial se estimó un consumo total de todo el polígono de no más de un millón de litros de agua. Claro, porque la actividad que tenía era mucho menor de la que tiene la actualidad. Tiene una actividad multiplicada por cuatro o por cinco en el propio polígono. Por eso se han quedado obsoletos los aparcamientos, los accesos, tal, tal, tal. Porque estaba hecho para unas dimensiones y después se ha sobredimensionado. Con respecto a las reuniones, yo las reuniones las hemos tenido en la propia planta con diferentes. O bien han venido aquí, en este caso Eduardo Lozano, o bien ha venido, bueno, y el equipo de Cárnica y Casmetina, que son los que vienen aquí, se nos reúnen con nosotros y nos tiramos tres horas. Porque somos así, yo soy así de romancero. Ya está. Y después sí que es verdad que, como te digo, que son cuestiones privadas, pero que, obviamente, ellos, desde el punto de vista también de la normalidad institucional, pues ellos te van informando que han hablado con este, que han hablado con tal y que, obviamente, pues es importante. Nosotros hemos hecho gestiones para aumentar el tema del agua. Sí, hemos hablado con CEMEX, hemos hablado, como te decía Juncal, con el director general, hemos comentado también con particulares que tienen en propiedad pozos, hemos hablado también con ADIF, hemos hablado con todos los que hemos… Bueno, con ADIF no hemos hablado, con ADIF lo que hemos hecho ha sido hacerles una solicitud, ¿vale? Pero, bueno, no hemos hablado directamente, pero vamos. Estamos en ello. En ese tema. Concejal de Hacienda. ¿Cuál es la previsión de la Concejalía de Hacienda para la liquidación del presupuesto 2019? Porque, como sabes, por el cambio normativo y decisión técnica, ya no existe reconocimiento de deuda, existe la responsabilidad patrimonial y para que las personas que aún quedan por cobrar necesitan, según nos informan, se necesita que sea la liquidación presupuestaria del 2019. Pero es la previsión de la Concejalía de Hacienda para este caso, porque, claro, el reconocimiento de deuda permitía, una vez aprobado el presupuesto, que al mes se pudiera pagar todo lo que se arreglaba en los años anteriores. Y, en este caso, si tenemos que esperar la liquidación, la liquidación del 2018 la hicimos… Pero esto la vamos a hacer ya… ¿Se tiene en cuenta que, como muy tarde, el reconocimiento de deuda, o la responsabilidad, como se llama en estos momentos, sea para el pleno de marzo, como muy tarde, queriendo que sea antes, pero como muy tarde sí o sí sería para el pleno de marzo, y la liquidación tiene que ser antes. Y ya se tiene claro que tiene que ser antes sí o sí, que no se va a dejar… Es que tiene que pasar por ahí. Primero la liquidación y después el reconocimiento. Pues no lo he entendido yo bien. Entonces, sí que se tiene en cuenta. Sobre el tema de cifras, yo soy el primero que he preguntado. Y, en fin, decirte aquí una cifra y luego que pueda bailar. Lo que sí que está claro es que ese reconocimiento, como muy tarde tenemos estipulado en estos momentos, si no hay nada grave que sea para marzo, haciendo el esfuerzo para que sea antes, y la liquidación tiene que ser antes sí o sí. Y lo tenemos establecido, lo tenemos claro. No, se ha confundido. Pues, señor, el comité, ¿está a ver si me guardo algo que no tiene el periodo? ¿Si nos puede concretar? Vamos a ver. Hay dos cosas diferentes. Una cosa es lo que se llamaba reconocimiento de créditos, que ahora se llama responsabilidad patrimonial, que es cómo se tramita el expediente, que se ha modificado, por ejemplo, 428-2017, que es donde iba ahora en la consiguiente. Y otra cosa es cómo se financia ese rendimiento de créditos. Hay varios sistemas a elegir. El evitamiento ha estado eligiendo durante 25 años uno, que era cargar al presupuesto del año siguiente. Entre otras cosas, porque no tenía superávit o no tenía remanente positivo. Hemos estado 18 años con remanente negativo. Y otra decisión diferente es cómo se financia. Que si se quiere financiar con remanente positivo, cuando lo haya, efectivamente, ahora hay remanente positivo. Y eso es cuando se cierra el presupuesto. Entonces, ventajas de uno, que no cargas el presupuesto del ejercicio anterior con deuda del ejercicio anterior. Desventajas que necesitas esperar a cerrar. Que si se necesita tener el cierre del presupuesto del ejercicio. Efectivamente. Salvo que se quisiera hacer. Pero eso no tiene nada que ver con que ahora se llame reconocimiento de créditos o responsabilidad patrimonial. Lo que se ha modificado es la ley en cuanto a cómo se tramita el expediente. Pero la financiación es la que había ya desde hace años. Pero lo que está preguntando el portavoz es que hasta fecha los cierres del ejercicio se han hecho más tarde del mes de marzo. Sí, se han hecho más tarde sobre abril. Entonces, lo que vamos a intentar este año, que es parte del compromiso para coger este modelo, es cerrar a antes de marzo para que los proveedores estén cobrando de los dos sistemas en las mismas fechas. Pero es una cuestión de diseño. Antes hacía primero el reconocimiento y luego el cierre. Y ahora vamos a hacer el cierre y luego el reconocimiento. Pero el timing es el mismo. Es decir, primero hacemos el reconocimiento antes y después liquidábamos. Y por eso tardábamos más en liquidar. Ahora va a ser al revés. Ahora vamos a liquidar primero y a recorrer. No, no, no. Es el sistema de financiación. El sistema de financiación y cómo se procede. El sistema de financiación y cómo se diseña. La pregunta entonces es... Al final tenemos en cuenta que lo vamos a hacer antes que el reconocimiento. Efectivamente. Es al cambio normativo la decisión de cómo... No, no, no. La pregunta es incorrecta. ¿Ves si no la has formulado? No, no, pero es que estás decidiendo. Es incorrecto. La anterior, la anterior. Pese al cambio, no tiene eso que ver. No, pero es que como lo has explicado yo no he entendido más. No, pero yo lo vuelvo a explicar. Entonces la decisión de cómo se financia el reconocimiento de deuda es una decisión política, ¿no? Que es lo que quería preguntar en la anterior pleno, pero no pudo porque... ¿Se puede financiar por cargo el remanente de positivo desde el día? A ver, tampoco es política porque si tienes remanente negativo... Si tienes remanente puede, si no tienes remanente positivo no puedes. Claro, pero aquí toma de manera la decisión de si... Claro, cuando tienes positivo entonces puedes hacerlo de una forma o de otra. ¿Qué requisito necesita el remanente positivo? Tener la liquidación cerrada... O sea, ¿quién será? Tener la liquidación cerrada. Se puede tener, ¿no? Se debe tener. Se debe tener. Sino que primero hacemos una cosa y luego la otra. Y antes hacemos la otra antes de... Que lo diga, que lo diga. Es decir, el tiempo es el mismo. Entonces va a ser antes de marzo. El tiempo se va a dedicar a ser el mismo. Pero primero se pierde y luego se va a dar la pimiento. En marzo. Antes de marzo. ¿Para qué es usted se hace acercar hoy? ¿En febrero o sí? Antes, en enero o en el mes de febrero se hacía recortar. De acuerdo. ¿Cuánto, antes? ¿Otra pregunta? Bueno, esta ha quedado resuelta. Vamos a la siguiente. La liquidación no. La liquidación no. No, no hay que resuelta. Siguiente pregunta. Os ruego. Bueno, es una pregunta en sí. Es complicada. Pero yo creo que estamos viendo como una noticia que se ha lanzado al pueblo de Buñol. No vamos a decir quién y cómo ni cuándo. De posible llegada de empleo. Ha quedado en un timing, como dice el interventor. A nosotros nos está preocupando mucho el que... Sea este 2019, con el último dato del paro. Otro día tuvimos aquí el último pero que... Con María me decía que no, que no. Y yo que sí, que sí. Pues mira. El dato, al final las matemáticas son los que son. Y estamos con un año que marca el fin del descenso del paro de Buñol y marca el ascenso. Eso implica que entramos en una situación delicada. Una situación delicada que además, si se contrapone con los pueblos de alrededor, puede ser más delicada aún. El 31 de las 12 del 2019, el último dato del CERVEF, marca que en Buñol demandantes de empleo son 588. Y eso significa que en el año ha subido el paro en 35 personas. Un 6,33%. Y en Chiva, pues ha defendido el paro, un 5,64. Y en Cheste ha subido el paro solo dos personas. Un 0,47 de los demandantes de empleo. Por lo tanto, estamos liderando, una vez más de la comarca, los datos de desempleo. Entonces, yo, mi pregunta es, ¿qué medidas van a tomar las concejalías y el gobierno de Buñol, las concejalías competentes, para luchar contra la subida de este paro, para fomentar el empleo y que vuelva, pues a una senda de descenso, que es lo que estaba marcando en los últimos cinco años? Vamos a ver, más allá de las bromas del timing. La noticia de la empresa de platos tradicionales, que tiene comprometida una subvención importante para su ampliación, no es algo que esté en el aire que sea para nada. Esa empresa tiene una intención de hacer una serie de ampliaciones que, además, nos ha contado. Las que sean. La primera era sobre su propio terreno, la primera sobre su propia estructura, la primera, la estructura que tenía, ampliando las líneas de producción, para que nos entendamos. La segunda era ampliando sobre el propio terreno que tienen, pero, además de esas, tienen varias posibilidades más de ampliación de su negocio, no solamente en la actividad que están haciendo ahora el patrón precocinado, sino en otras. Y la subvención está comprometida a que eso lo hagan en nuestro término municipal, en Buñol. ¿Dónde? En Buñol. No es algo que se vaya a hacer mañana, pero que se pueda hacer pasado mañana. Quiero decir, no es algo que se vaya… Dentro de los timings de la propia empresa, tenemos que buscar las soluciones. Las soluciones pasan primero por tener terreno. No, también pasa porque la empresa encuentre terreno, porque terreno sí hay. Si la empresa quiere instalarse, que te diría yo, por ejemplo, en Calatayú, mañana puede. Entonces, no depende solamente de que el ayuntamiento tenga un terreno disponible, sino de que la empresa quiera instalarse en uno de los terrenos disponibles ahora mismo. O quiera hacer como en su momento hizo, desarrollar una unidad de actuación, que también puede hacerlo. Porque, además, tendría el apoyo del Gobierno valenciano. Lo tendría por el interés que tiene que una empresa así se desarrolle en el territorio. Por otro lado, sí que es verdad que tenemos, y lo hemos reconocido, que tenemos una serie de problemas en cuanto a los terrenos para disponer para instalación de empresas. Hemos empezado a trabajar ya, y lo hemos comentado ya en algún pleno, y lo hemos comentado también en alguna de las reuniones que hemos tenido, tanto en el presupuesto como en el Consejo Económico y Social, en el tema del cerrito, que era uno de los más urgentes y, además, uno de los más fáciles. Siento que nada del urbanismo es fácil para poner ordenación en todo ese terreno, donde las empresas de Buñol que están y las que se quieran instalar tengan ese terreno. Y, además, tenemos otra línea de trabajo con la Consellería de Urbanismo para ver las posibilidades que tenemos de desarrollar terrenos en Buñol. Y luego tenemos también la otra parte que, además, ha pasado por el Pleno, que es resolver los problemas legales o descontenciosos que tenemos con los terrenos de Solana 1 o Solana 2, que también sabéis que tenemos. En toda esa parte de urbanismo se está trabajando. En la parte de buscar empresas también. Y en la parte de buscar empresas, lo que estáis intentando decir, que no es nada, sí que es en un plazo que la empresa se vaya desarrollando, porque hasta ahora ha cumplido sus objetivos, que era, primero, estoy hablando de platos tradicionales y estoy hablando de cárnicas medinas, pero en este caso se refiere a platos tradicionales. Ha sido ampliar su línea de producción dentro de su propia factoría. Luego, ampliar su factoría dentro de su propio terreno. Y el tercer paso es instalar nuevas empresas. ¿Qué es si la hace en Buñol? Tendrá una subvención extraordinaria de la Consellería. Esa es la noticia. Y la empresa está dispuesta de hacerlo en Buñol. Pero, ¿está en el momento de hacerlo ahora mismo? No, ahora mismo no tenemos ni tan siquiera el proyecto ni más. Sabemos que eso es así, pero no sabemos más. Y en cuanto a la pregunta, yo sé que es complicada contestar, pero como puedes hacerlo en otro prenda, ¿en qué medidas va a tomar la concejalía competente y el Gobierno en sí para luchar contra la subida del paro y para el aumento del empleo? La subida de empleo, ayudas económicas a la contratación, ayudas a la actividad comercial, no sé. Esas son ideas que nosotros podemos aportar. Nosotros lo que queremos saber es el FEAM que tiene este Gobierno, ante un dato tan nefasto, después de cinco años consecutivos, de bajada bastante importante del paro, como vemos un claro estancamiento, pues ver qué medidas va a tomar el ayuntamiento, que dependan de sus competencias, que dependan de la política propia del ayuntamiento y que no dependa de que una empresa invierta más, en su entidad. Hombre, pues para bajar el paro lo principal es atraer a empresas, lo principal, lo principal, porque habiendo empleo hay menos desempleados. Eso va a ser lo principal. Pero sí, es un tema que es abordable por muchos sentidos. Y cada concejalía tiene su línea de trabajo para trabajar en mejorar esto. Desde la parte de buscar soluciones al empleo hasta buscar soluciones al alquiler. Todo a pieza se pare. Y esta semana, justamente esta misma semana, tengo también una reunión en Labora con la Dirección General para ver también soluciones de formación y soluciones de mejoras de empleabilidad. En fin, vamos haciendo pasos porque esa preocupación que tú tienes, pues evidentemente no es que la tenga yo como alcaldesa, que la tengo o que la tenga el resto de concejales. Es que es una preocupación de cualquier persona, de cualquier vecino que tiene un vecino parado. Es una preocupación grande. Y todos los trabajos que se hacen desde servicios sociales como se pueden hacer desde Hacienda son para dar cobijo a que esa situación sea la menos problemática posible y se mejore. Pero la mejor forma de tener empleo es teniendo empresas. Y eso es lo que estamos, pues intentando que haya más empresas y que las que hay se puedan desarrollar mejor y que las que se quieren ir, pues acaben quedándose. Y me refiero a este caso concretamente al tema de CEMES, que sabéis que es un bocado grande. Un bocado grande esa venta que todavía está en un terreno de especulación. Rafa, perdona, que quieres apuntar algo. Sí, quería, con el tema de las futuras ampliaciones, yo creo que, y yo creo que ya lo dije ya en otro pleno, yo creo que es un tema de tanta envergadura que, hombre, hablarlo aquí ahora en un ruego y una pregunta me parece poco. Entonces, yo si os parece que hagamos, que convoquemos un Consejo Económico y Social, de hecho quedamos en convocar un proceso, simplemente para tratar cuestiones de esta índole, de índole urbanística, donde podamos hablar y podamos, iba a decir discutir, pero bueno, que podamos hablar sobre el tema y podamos dar las soluciones que se están viendo desde la oficina técnica, se están viendo desde todos los factores y que obviamente eso va a repercutir no solamente en el tema de la creación de empleo, que por contestarte también es posible, hombre, la creación de empleo, pues seguir con lo que estamos haciendo, que yo creo que no es poco. Tenemos un inicio de broma, un inicio de broma, tenemos unas posibilidades de bonificación de hasta el 90% en licencias de obra, en fin, es que lo tenemos muy fácil desde ese punto de vista, desde ese punto de vista lo tenemos muy fácil, porque tenemos ya instrumentos necesarios para ser muy apetitosos para las empresas y siempre yo con calma, muchas veces con calma, tampoco podemos hipotecar el futuro de Buñol así como así, pero es que además, lo vuelvo a decir, lo dije en el anterior pleno, es que tenemos una mercantil que se dedica a eso y que hace un trabajo creo que muy positivo y muy bueno en las cuestiones de empleabilidad, de colocación, de formación, de hablar con las empresas, de tener una línea directa con las empresas, bueno, es que sí, obviamente hay que desterrar, ¿no?, un poco ese tema, es que no se está haciendo nada, hombre, se está haciendo muchísimo, y además tú, José Luis, no, no, ya, no me has dejado de acabar, que además, no, que no me has dejado de acabar, que además tú conoces, quiero decir, que además lo tenemos todos claro y que obviamente el tema del crecimiento del paro, hombre, claro que siempre es una mala noticia, obviamente, obviamente cuando crece el paro nunca es bueno, ¿es de alguna forma urgente que hayamos tenido que hacer algo en emergencia social? No, estamos en unas condiciones, creo, creo que muy buenas también para afrontar el futuro más próximo, ¿no?, por lo tanto, yo lo que sí que os digo, con cuestiones de, del desarrollo, o del futuro desarrollo que podamos tener, oye, se habla en un foro que tenemos donde estamos todos representados, que es el Consejo Económico y Social, donde podemos estar hablando dos, tres horas o las que hagan falta y que de ahí podamos sacar cuestiones que yo creo que puedan ser buenas para nuestro pueblo y también tengáis conocimiento, no muchos tenéis, pero conocimiento real de lo que se puede o no puede hacer, de lo que se va diciendo, de lo que, claro, hablabas de la nota de prensa, nosotros la nota de prensa tampoco la hemos mandado, es una nota de prensa que envía directamente, no sé si las empresas son la propia Consellería, ¿no? Pero bueno, que nosotros en este caso estamos siempre, obviamente, trabajando y pensando en ese tema, por supuesto. Vamos a intentar ser más breves porque hemos empezado muy pronto pero vamos a quedar muy tarde. Continuo. Bueno, yo, en el tema de Icio y IAE, Buñoles, posiblemente, con mucha diferencia, al más caro de toda la Comaca. En el tema de Icio, si no, aquí tienes el interventor. En el tema de Icio y de impuestos a actividades económicas comparados con otros pueblos es mucho más alto que la Comaca. De hecho, nos nutrimos mucho este presupuesto y lo sabemos y por eso tenemos presupuestos a la población mejores que otras poblaciones que tienen mucha más población porque tenemos muchos ingresos de impuestos a actividades económicas comparado con Chivac, nosotros ingresamos más impuestos a actividades económicas que Chivac cuando ellos tienen más empresas y también porque nosotros tenemos el tipo de grado es mucho más alto tanto en el comunicio que son las obras en construcciones y tal como en el impuesto a actividades económicas. Bueno, Pero hemos llegado a la bonificación del 90%. Yo no sé las bonificaciones. El 75%, claro. La última se pasó. En Icio Chivas es el 1,4% y aquí es el 2,4%. Pero es que la última se pasó en el pleno concretamente para la obra de platos y creo que era el 75%, si no me equivoco. Lo que corresponde a la ley. No, 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 no. No, no, no. Hay que aprobarla en pleno pero no corresponde a eso. No, no, no corresponde a la ley. Es una ordenanza municipal. Es discrecional. Es discrecional. No discrecional, ¿no? Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Pero la pruebas en tus ordenanzas. En la ordenanza municipal. Es contestativa. No. Y puedes dar el... La tiene que aprobar este pleno. Pero está aprobada por el pleno. Pero la prueba el pleno sí o no la aprobará. Pero lo dicen las ordenanzas. Modificaste la ordenanza para recogerla en el proceso. Es contestativa. No es obligatoria, es contestativa. No, no, no. No, José Luis, no insistas, no insistas. Sí, tanto que sí. Si la prueba el pleno es contestativa. Si la aprobará, no se aplicará. Pues José Luis, te estamos diciendo todos que no, tú lo que quieras. Pero no yo, que yo no. Bien. Te hice una secretaria. Pero no tiene nada. No, pero no es más. La última que se aprobó en el pleno tuvo una bonificación de 75%, si no me equivoco. Sí. Vale, seguimos. La pregunta siguiente, que va enlazada a la anterior. El último dato del Instituto Nacional de Estadísticas denota que Buñuel ha bajado en población empadronada, población empadronada, a 9.408 habitantes. Eso nos sitúa en cifras del año 82. La bajada de este año es de 109 personas. Si lo comparamos con el resto de poblaciones de la comarca, hemos pasado, en las últimas dos décadas, de tener el peso específico de la comarca del 29% a ser solamente el 22,3%. Lo digo porque, eso es muy importante, hemos perdido 7 puntos de peso específico dentro de la comarca. De hecho, Chimocur va el 29 de enero a Cheste y no viene a Buñuel. Y eso es importante para un tema laboral y de creación de empresas, no para venir a un mano a mano, entre otras cosas. Y, claro, Chiva subió en 182 personas, Chesta subió en 175. Si comparamos la década de Buñuel, la última década, hemos perdido casi 700 personas de población y Chiva subió en 585. Y va enlazado mucho también con el tema del paro. Es decir, a menos oportunidades, pues menos gente va a vivir aquí y a pararse en este pueblo, que además, pues ya con la alquiler que hay y la capacidad de encontrar vivienda ya es muy complicado. Tenemos que tomar, tenéis que tomar medidas, que son los que tenéis las competencias políticas para implementar qué medidas va a tener el Gobierno de Buñuel para luchar contra la pérdida de población. Exactamente, ¿quién le corresponde contestarte qué medidas va a tomar el Gobierno de Buñuel para la pérdida de población? Si hablamos de alquiler, son unas medidas concretas. Si hablamos de industria, lo acabamos de decir, todas las concejalías tienen dentro de su trabajo y además no es un problema concreto de esta comarca, sino que es un problema que afecta a toda la parte interior de la comunidad valenciana y que, por tanto, proporcionalmente nos afecta a Benavuñol y en el que hay unas medidas también por parte del Gobierno. Pues nos vamos a acoger a todas las que podamos para solucionar este problema. Lo más importante y lo que tenemos ahora mismo la línea de trabajo es en el tema del alquiler y de la vivienda, que es por lo que tuvimos la reunión con el vicepresidente del Consejo en la que se nos propuso una serie de reuniones con las direcciones generales para abordar el problema este, sobre todo, de la vivienda, que es una de las cosas que en una población como la nuestra más pueden afectar, porque sí que es verdad que los alquileres de Muñol tradicionalmente por la circunstancia industrial o por la demanda que ha habido industrial son altos y para conseguir equilibrarlos y que sean no solo los alquileres, también el precio de la vivienda, pues también tenemos que tener un buen parque de vivienda social o de vivienda más económica. Es una línea de trabajo que además contamos también con el apoyo de la dirección general, de la dirección de la vivienda. Lo mismo, estas son cosas que requieren mucho debate, requieren prepararlo y requieren tener reuniones específicas para hablar del tema este. En el punto que has comentado anteriormente en industria, sí que nos comprometimos, nos comprometimos en el último Consejo Económico y Social que se convocan básicamente para elaboración de presupuestos y nos comprometimos a primeros de año y estamos en enero en convocar uno en el primer trimestre precisamente para hablar de estos temas, del tema de empleo y paralelamente del tema de población. Me remito a una reunión específica para el tema este. Vamos a intentar abreviar un poco porque son las ocho y media y veo que hay mucha gente con ganas de hablar en el pleno. Son las siete y veinte, ya hemos una hora y veinte del pleno. Ah, perdona, pues yo me había pensado que era más tarde. Siento ser pesado pero esta pregunta vamos a relacionar con eso, no tenemos otra fórmula. Como partido político en la oposición no tenemos ninguna otra fórmula de hacer control al Gobierno y de sacar temas que nos interesan en la colación. porque si lo sacamos a los medios públicos si está claro pero si me haces una moción yo me la puedo preparar y si me la preguntan no la puedo preparar. Es así de fácil. Puede presentar mociones. Si se discute sobre el tema y ustedes pueden contestar en el siguiente pleno en cualquier pregunta que no tenga 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 o en una comisión específica para esto. Los datos son de diciembre pero no es en enero. Claro, si está claro. Ustedes pueden esperar todo lo que quieran pero yo estamos muy preocupados por la situación de Buñón muy muy preocupados y creo que eso es una preocupación Es normal que todos nos preocupen si no nos dedicaríamos a otra cosa. Por eso te lo digo. La última pregunta va en relación a eso. Pues pregúntala José Luis. Sí. Como oposición estamos haciendo la única tarea que nos corresponde porque nos hemos dejado que es la de control la de contestación ya vemos que tenemos hasta dificultades a veces para hacerlo pero también como partido en la oposición tenemos un deber que es el de colaboración porque queremos que Buñón necesita nuestra colaboración como partido para sacar adelante los numerosos problemas que tiene. Una vez más pasados más de siete meses desde la constitución del nuevo ayuntamiento nunca que tú eres la persona competente para tomar esa decisión la única competente como alcaldesa de Buñón es si tienes pensado o no delegar competencias a Izquierda Alternativa de Buñón como partido en la oposición para que se sume a colaborar de forma más adecuada ya que no tenemos ni despachos ni tenemos ni ordenadores ni tenemos sitios donde requerir a los ciudadanos no tenemos ninguna competencia y el único sitio de control es el pleno del ayuntamiento de Buñón si tienes alguna intención o no de delegar competencias adecuadas a la Izquierda Alternativa de Buñón porque creemos y termino que estás ante una oportunidad histórica que nos ha dado antes el ayuntamiento de Buñón de que la crispación política se acabe y nos dediquemos a lo que nos corresponde que es sacar a Buñón el estancamiento en el cual estás unido vale ¿es la última pregunta ya? sí vale voy a intentar ser rápida la formación de gobierno se os ofreció para formar parte del gobierno con dos competencias importantes una que era personal con una delegación de una tenencia de alcaldía y otra que era llevar feri y fiestas con otras delegaciones que no hace falta explicar otra vez pero el IAB lo rechazó porque no estaba de acuerdo con esas competencias que en su momento llamó competencias trampa la segunda parte es que decidió quedarse en la oposición vale pues la oposición su tarea es justamente la que estás haciendo yo no tengo ninguna crispación ni ninguna molestia ni ningún problema en que los plenos nos preguntes lo que quieras lo que pasa es que hay formas de preguntar lo que si fueran por ejemplo a través de una moción nos daría tendríamos un tiempo para saber que vas a preguntar y poderlo ordenar por otra parte hay una serie de aparte de venir a los plenos hay que ir a las comisiones informativas hay que ir a las comisiones informativas hay que ir a los consejos hay que ir al consejo económico y social hay que ir hay que ir a todas las a todas las reuniones que se organizen oficialmente y en la que tenéis una una delegación o personas delegadas o sois representantes en cuanto si tengo pensado delegar competencias pues lo estoy pensando lo estoy pensando lo pienso casi todos los días pero no lo tengo decidido David yo tengo dos preguntas que son sencillas a priori y una es como anteriormente en el anterior pleno Rafa Pérez dijo y leo el acta aprobada por todos nosotros respecto al autobús el mismo día que llegó se dieron cuenta que el ingeniero técnico industrial dijo que no entendía que se hubiera solicitado ese modelo y que él ya lo advirtió o sea el ingeniero técnico ya advirtió que este modelo no estaba terminado adecuadamente luego continúa Rafael Pérez dice que el autobús está aquí que ha costado mucho y cree que los problemas se irán solventando de una forma u otra mi pregunta ahora es para Juncal dicho esto por parte de Rafa ha pasado ya un mes de esto se han puesto ya medidas para mejorar el autobús urbano y como no se hace caso al informe técnico se espera un poco a retrasarlo si se ve que este autobús no es útil para Buñol que las personas mayores es costoso de usar y no es esa parte es de la clara Rafa vale tenemos el autobús urbano con una licitación en la que solo se presenta si no me equivoco una empresa que es Ibeco si no me equivoco se presentan dos empresas no lo sé dos empresas bueno Ibeco se presenta Ibeco dos concesionarios quiero decir quiero decir que no había tampoco una horquilla muy grande a la hora de buscar el autobús el autobús que nosotros estamos planteando es un autobús urbano pero un autobús urbano que es lo que nos han suministrado un autobús urbano vale yo realmente no conocía el autobús más que más que por las fotos exteriores porque esto es una cosa que lleva una cosa que se lleva desde el área de servicios con el ingeniero con el responsable de servicios y con la y con la oficina de con la oficina de contratación cuando veo el autobús urbano en Buñol cuando lo veo el autobús urbano físicamente yo me doy cuenta que el autobús tiene dos escalones delante y dos escalones detrás y que eso ya de entrada me preocupa porque es fastidioso que por una persona con con una dificultad para moverse tiene que subir dos escalones sin embargo tiene la parte trasera una una plataforma que prácticamente está a la altura de la de la calle prácticamente y que además tiene el doctor Fleming no se puede usar vale sí es verdad pero aún así el escalón que se queda de para usarlo para subir al autobús sería más pequeño que la entrada del autobús verde para que nos entendamos si los usuarios que no pueden utilizarlo entrarán por detrás vale entonces bueno yo cuando lo veo a mí no me parece que sea el autobús ideal también es verdad que nosotros estábamos reparando el autobús verde que ahora es autobús de colores lo estábamos reparando que tenía una reparación muy costosa porque hubo que hacerle prácticamente no soy muy buena en mecánica pero prácticamente por el coste cambiar el motor para tener el servicio de ese autobús con el complemento del segundo autobús que es el pequeño o sea los horarios de máxima afluencia irían con el autobús con el autobús viejo digamos renovado porque pasó por el taller con una reparación muy grande y el otro sería complementario entonces lo que lo que yo le pido al encargado que transmita los choferes es que cualquier persona con dificultad con cualquier tipo de dificultad no precisamente que tenga que ir con silla de ruedas sino con cualquier tipo de dificultad pues que hacer el autobús por la parte de atrás que hacer el autobús son tan grandes como para que no se puedan hacer ni tenemos otra posibilidad ahora mismo para de momento digamos de momento mientras tengamos otra solución es una solución fácil y luego pagan al chofer es una solución fácil y eso es lo que yo le transmito al encargado que hable con los choferes para que los choferes faciliten en el que cualquier persona con una imposibilidad de subir al autobús por la parte de delante suba por la parte de atrás hasta ahí he llegado yo y ahora contesta no le toca a usted disculpe cuando le toque ya hablará yo cuando le toque a usted ya hablará vamos a ver la palabra cuando queráis sí no no es así a mí lo que me dice el ingeniero es que cuando no es así lo que está preguntando del pleno no lo que estoy diciendo yo no lo que estoy diciendo yo vale por matizar que ya le dijo te has dicho muy tajante o sea que a mí también que ya le advirtió al anterior concejal de servicios cómo era ese autobús ¿quién era el anterior concejal? José Luis y que obviamente había hecho los pliegos conforme le habían dicho el anterior concejal de servicios porque como todos sabemos ese autobús o esos pliegos del autobús se hicieron durante el año si no me equivoco 2018 cuando se hizo es decir los pliegos se hicieron en el año 2018 y la contratación se inició en el año 2019 previa a las elecciones municipales es decir ese autobús que se decidió y se compró y que hace un servicio que sí que es verdad que en ese aspecto es mejorable en ese aspecto en ese aspecto es mejorable pero que obviamente nosotros yo como actual concejal de servicios lo que no puedo hacer es con ese autobús ¿qué hacemos? después de gastarnos 180.000 euros ¿no? no son 180.000 o 208.000 euros ¿qué hacemos con ese autobús? ¿lo tiramos a la basura? no bueno claro no, no entonces nosotros nosotros cuando yo hablo cuando yo cuando nosotros recogemos ese servicio es el autobús que ya se había decidido en su día y que a todos les pareció bien al ingeniero que hizo los pliegos al concejal en su día y ya está porque también me dice el encargado que el encargado no había no sabía el autobús sí, sí que el encargado municipal y los choferes que el encargado municipal y todos los choferes no tenían ni conocimiento de cuál era ese cuál iba a ser el autobús y eso ¿cuándo me doy cuenta yo de eso? hombre pues cuando lo heredas cuando te llegas y dices ah, vale pues bueno saberlo bueno saberlo además los choferes dicen no, no nosotros no tenemos ni idea ah, vale pues no tenéis ni idea de cuál iba a ser perfecto yo vi el autobús cuando vino Aguñón porque el autobús se podían presentar muchas empresas pero la categoría o las especificaciones técnicas era para que fuera ese autobús el que se compró entonces claro ya está es que no no hay más historia es decir se hizo conforme yo no sé ese autobús yo creo José Luis podrá contestar yo creo que ese autobús se visitó o se vio o se conocía antecedentes de o no lo sé la verdad que no puedo decirte cómo se decidió ese autobús pero ese autobús está ahí y que ahora obviamente pues tenemos que utilizarlo ni más ni menos pues claro ¿qué podemos hacer? ¿tirarlo a la basura? yo entiendo que después de una inversión después de que vamos a tener que pagar ese autobús durante 10 años ¿no? pues hombre si te parece ¿no? ¿cuántos? un préstamo de 10 años pues si quieres lo tiramos yo no he dicho eso entonces claro hay soluciones hay soluciones a eso no porque por ejemplo lo que ya no hay soluciones a los dos escalones no pues dice que tiene que ser el minibus que nosotros o que se pidió era con motor delantero y el motor delantero implica que tiene que llevar el hueco del motor delantero y por tanto tienes que tener los dos escalones que para que no existan esos dos escalones tienen que ser motor trasero y que tal en fin yo con el ingeniero he hablado mucho de hecho no es que he hablado es que medio discutí ¿no? pues dije hombre pero esto no lo habéis previsto porque yo el autobús lo vi cuando ya estaba en Buñol y los pliegos cuando se hicieron pues según dicen según dicen yo tampoco voy a decir ni una cosa según dicen pues no se contó con el encargado y con los choferes y el ingeniero dijo que él había seguido las directrices que le habían dicho en su tal y ya está eso es lo que pasó ni más ni menos y ahora mismo tenemos un autobús que funciona con sus peculiaridades y con sus problemas pero que los choferes con esa sensibilidad podrán podrán ayudar y colaborar con 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 las personas que tienen problemas de movilidad etcétera y ya está y tampoco tampoco podemos hacer mucho más y ya está y el otro y el verde ahora de colorines pues está arreglado menos el viernes que volvió a tener otra avería de otra índole pero que lo normal es que funciona y funciona correctamente esta mañana no ha podido funcionar pero mañana ya funcionará por fin las vicisitudes de las del servicio normal de siempre ni más ni menos y el autobús que tenemos un autobús pues que que es así vamos a hacer pues es así José Luis por favor contesta pero que sea muy breve sí por la ilusión es más que otra cosa sí por eso gracias en primer lugar la información que yo tengo yo era el concejal encargado de servicios y asumo completamente la situación de nuevo faltaría más es decir pero tienes que ser consciente la población y el partido popular tienen que ser consciente de la capacidad que tiene este ayuntamiento para poder adquirir una serie de autobuses entonces a mí como concejal llevo peleando llevaba peleando tres años si no más de la anterior incluso legislatura para que se incluyese en un préstamo acordaros que en el 2017 había un millón de euros en préstamo de 800.000 iba a la famosa piscina de invierno y 200.000 y 200.000 al autobús urbano no se hizo ese préstamo se pasó esos 200.000 a años posterior y con 200.000 la casualidad es que cuando yo mire el autobús pasó de valer 144.000 euros masiva a 190.000 masiva eso es lo que supuso pero si piensas el autobús uno verde un IVECO de estos verdes o un Renault verde o digo verde para que la gente sepa de estos grandes estamos hablando que ese autobús está cercano a los 300.000 euros 320.000 el principal problema que tiene este ayuntamiento es que no tiene un plan de movilidad que es una cosa que debería el encargado de este tipo de cosas hacer un plan de movilidad porque haciendo un plan de movilidad que tiene un coste económico importante lo que permite es que puedes acceder al no me acuerdo al instituto de la comunidad económica europea que es bueno que es para ayudas a la adquisición de autobuses de ruta urbana que te costa el 50% que es lo que era la pretensión inicial que era tener un autobús híbrido que para para zanjar el tema yo en ningún momento además tengo buscar los papeles que los tengo y tengo señalado autobús en ningún momento me apareció los dos escalones este de atrás no los de adelante los de atrás era una única planta sí que había dos escalones de acceso porque lo requería el tipo de autobús que había pero era una planta única esos dos escalones de hecho me acuerdo perfectamente que dije a mi ingeniero que yo esos dos escalones no lo quería y elegí y ahí sí y no es igual que yo elegí la planta que yo elegí no es igual que la que ha venido por lo tanto ha habido una modificación a posteriori que yo no sé quién ha hecho yo no sé quién ha hecho en cuanto a que no lo sabían los conductores lo siento mucho pero yo tenía una relación más que digna no buenísima con los cuatro conductores uno de ellos tristemente no está que es con el que en Nueva York mantenía la relación incluso llegamos a llevar el autobús no lo lleva el encargado lo llevaba el concejal con los conductores la gestión directa del autobús hasta que se cambió también esa gestión por parte de Rafael y todos los conductores y tristemente dicho el que más lo sabe no está para decirlo sabían perfectamente el autobús que se iba a comprar y el único que puso un pero fue Ramón por el tema de potencia que le parecía poca potencia y es un tema que no ha dado ningún tipo de problema ¿vale? por lo tanto no quiero que creo que hay que aclarar mucho las cosas y que los dimes y directes ya pero no, no, no ese tema lo resolvéis cada uno eso iba a decir pues habla con ellos porque me consta que tenías una relación muy estrecha pues habla con ellos porque ellos ellos de la principal o única queja que tienen es de que no tenían palabras y esto lo digo palabras textuales del día que recepcionamos el autobús claro no se nos ha comentado en ningún momento ni qué autobús queríamos ni tal ni cual ah vale y además yo le dije hombre Vicente en este caso al ingeniero le dije hombre Vicente coño ya lo podías ver y me dijo o sea quiero decir que eso si quieres lo hablas con ellos porque no pero es un tema muy importante con Paco Llopis y en ningún momento en ningún momento salvo Ramón que me habló del tema que tenía dudas sobre la potencia pues mira ya pero este tema está más que resuelto está más que resuelto el autobús que hay es el que hay no dicen eso pero es que eso ya lo aclaráis vosotros en lo privado vale pero ya lo aclaráis vosotros cada uno yo no tengo que decir una cosa solo puntualizo una cosa que no es polémica es que el autobús es el que hay lo que hay que hacer es adaptar algunas 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 pues eso estoy diciendo que estamos buscando en esa estamos estamos buscando soluciones para que dé mejor servicio y la gente que tenga un problema de movilidad pueda utilizarlo en las mejores condiciones posibles por eso lo vamos a intentar hacer pero vamos el autobús es ese y tenemos que adaptarnos a ese autobús ¿cómo? ya te digo que mi primera mi primera sugerencia fue decir al encargado que de acuerdo con los choferes las personas las personas que tuvieran una imposibilidad de subir por la escalera subieran directamente atrás porque atrás estaba la altura del suelo como si fuera el autobús verde entonces que hay dos hay dos paradas donde no se puede sacar además la rampa bueno pues eso se tendrá que se tendrá que indicar en esas paradas porque lo que vamos la parada de la llana la veo más fácil pero la parada de doctor Fleming es que la acera es muy pequeña o sea es imposible arreglarlo entonces no da entonces pues bien buscaremos la solución esta hoja de solución porque el autobús que hay es ese sí que es verdad que es el autobús que hay porque buscamos un autobús que fuera para dar el servicio más económico porque al ser más pequeño gastará menos que también tenemos ahora mismo dos autobuses y tenemos uno grande con el coste que tiene un autobús grande y un autobús pequeño que claro que tiene que tener un coste más económico para poder mantener el servicio y darlo bien en fin lo que hay a mí me gustaría corroborar las críticas que ha dicho Rafa porque también estaba presente en la recepción no digo que que estés mintiendo digo que existieron para corroborar que no que no se lo han inventado y también y también para decir algo positivo sobre el autobús que como todo el mundo en fin los que somos un poco grandes es de reconocer que a diferencia de otros autobuses pues es bastante cómodo sentarse y todo eso por lanzar un aspecto positivo de autobús como todos son críticas en todos los sitios decir que es cómodo que en otros autobusos vas con las rodillas así metiéndotelas y en este puedes ir cómodo durante todo el trayecto por decir algo positivo me he quedado una pregunta antes de esta pregunta bueno como habéis hablado me parece la verdad después de lo que acabo de escuchar nefasta la gestión del autobús urbano de Buñol y creo que Juncal tienes mucha responsabilidad porque ha sido alcaldesa durante su pliego por eso creo que ha sido nefasta y esto prueba muchas de las cosas que se hacen que las inversiones en Buñol al final salen caras por no gastar un poco más al final toca gastar mucho más y se faltan en servicios pero bueno dicho esto ahora la pregunta a la que iba todos sabemos la segunda pregunta ah la segunda si esto era por lo que me habían comentado antes ustedes la última pregunta es han ido a Fitur han promocionado la marca Buñol estamos intentándonos bueno se está desde el ayuntamiento que Buñol sea más la tomatina que no sea solo la tomatina que las bandas de música sigan con el peso que tienen vaya un aumento y me pregunta es dado los compositores que hay en Buñol las dos bandas la cantidad de músicos que hay por qué la obra de la tomatina sin destacar que Andrés Valero obviamente es un gran maestro un compositor internacional indudable de categoría pero por qué no se ha elegido alguien de Buñol para un evento tan importante como es este el de 75 aniversario para componer esta obra sabiendo que eso puede percutir en la marca Buñol y en los propios músicos de Buñol cuando se quería que Buñol fuera ciudad de la música pues mira te lo voy a decir fácil porque si hubiéramos tenido que buscar a un músico de Buñol consensuado hubiéramos tenido que buscar a dos músicos y hacer dos composiciones lo cual no descarto en el futuro que tengamos que contratar a dos músicos de Buñol y hacer dos composiciones pero en el caso este como queríamos una única pieza que fuera destacable que además tuviera una repercusión internacional que además tuviera repercusión mediática que tiene el propio compositor claro no te voy a decir que en Buñol no haya grandes compositores que los hay que los hay pero los grandes compositores de Buñol están vinculados a una de las dos bandas de música lo cual nos dificulta bastante elegir a un compositor en una de las dos bandas de música y como queríamos hacer algo relevante para este año lo relevante es encontrar a un compositor que no es discutido por ninguna de las dos sociedades musicales al contrario y que además tiene una cualidad que pocos tienen que ha sido el director no solamente compositor ha sido el director de la joven banda de lo que llamamos Jerseys que es la asociación Buñol Cullera Liria y que estuvo dirigiendo a esa banda en Kerkrade en el aniversario de Kerkrade con músicos de la artística y músicos de los feos es un director que es incontestable por ninguna de las dos bandas porque las dos lo tienen en su repertorio las dos conocen su trayectoria y es una persona de consenso lo cual hubiera sido muy difícil con un compositor de Buñol que hubiera sido de consenso ¿y el coste de la obra? ¿se sabe? el coste de la obra no llega a 5.000 euros 4.900 x bueno 5.000 euros si quieres que seamos más concretos el coste del encargo ahora ya hemos acabado con rojos y preguntas levantamos la sesión y levantamos la sesión y pasamos a rojos y preguntas del público y vamos a ¿se queda? sí Eduardo hoy se queda disculpad un momento que tome nota ¿tenemos algo para? ¿un folio limpio? un folio un folio un folio no me apaño a ver organización María María Villar Paquita y Roca no recuerdo su nombre disculpenme Manuel Roca ¿hay alguien más? disculpame que no te veía Ricardo 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 Alís y Salva Esper como sois bastantes pues bueno estamos en on time vamos a intentar hacer las preguntas concretas buenas tardes igual hay preguntas que no me podéis contestar ahora pero estoy abierta a que se me conteste en otro momento en primer lugar felicitaros por la unanimidad que ha salido en el tema de las mociones con el tema de la plataforma próstata yo creo que aquí tenemos que hacer mucha más unión para conseguir los servicios que este pueblo se merece este pueblo y esta comarca en segundo lugar el tema del ecoparque yo creo que es una demanda que está ya muchísimos años en la palestra y creo que el esfuerzo que estamos haciendo las ciudadanas y los ciudadanos de este pueblo para poder llevar nuestros residuos que se han reciclado y recibir el tratamiento que corresponde por favor agilizar al máximo posible este tema ¿vale? y facilitar la información a los ciudadanos y a las ciudadanas de cuándo son los días de recogida y de dónde están esos puntos porque el calendario todavía no se tiene yo lo he publicado en el Facebook porque coincidí el sábado dejando residuos y toda la gente que fue ahí pues un poco se quejaba de lo mismo y por último porque no voy a entrar en el tema del empleo ya entraré en otro momento y con datos ¿vale? es el tema de la situación que está habiendo en una casa del castillo en concreto aquí tengo la persona afectada que es Antonia Fallos que lleva más de 10 años con un problema que tiene en su vivienda a raíz de las obras que se han hecho de rehabilitación del tema del castillo lo cual está muy bien es una apuesta que hizo este ayuntamiento en su momento lo cual eso es para darnos las felicitaciones al respecto pero también con medios y con condiciones que no puede afectar a las pocas viviendas que quedan ahí dentro yo creo que ahí queda mucho por hacer se tendría que hacer una reunión previa y ver el estudio de impacto que está habiendo sobre las actuaciones que se está teniendo las pocas viviendas que quedan ahí y en concreto en la suya porque hay fotografías que aporta el ayuntamiento hay escritos que se han registrado en el ayuntamiento y el último ha sido del 16 de abril 2019 y todavía no se tiene contestación no se puede tener a la ciudadanía de esa manera gente que está viviendo con el riesgo que conlleva las dietas que están teniendo en sus casas las inundaciones de agua por unas obras que se están haciendo que muy bien porque queremos rehabilitar el castillo de Buñol pero en condiciones simplemente por favor que toméis nota y lo más brevedad posible sea algún informe que se ha hecho en el momento del impacto que puedan tener esas obras hacia esas viviendas que se facilite y que podamos trabajar y colaborar conjuntamente con el tema ese A ver en la situación del ecoparque nosotros hemos dado todas todas las facilidades que se pueden dar y más para la instalación del ecoparque ahora mismo la situación está que la necesitan una una licencia ambiental una autorización ambiental integrada la palabra técnica autorización ambiental integrada por parte de la consellería de medioambiente y el expediente está ahí en el momento que el expediente nos lo devuelvan nosotros ponemos en marcha licencia de obras no creo que ni tan siquiera se pone en marcha el ecoparque te lo explica Rafa que está en el tema pero es que no mismo hemos dado todas 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 no 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 el ecoparque claro que sabemos donde se va a poner en el cerrito en el cerrito donde estaba instalación de lo que en su momento iba a ser un ecoparque ese es el sitio ha tenido una serie de problemas pero es que todas las facilidades del mundo que se le han podido dar al consorcio y a la empresa que concesionaria de los ecoparques se les ha dado todas y más y más bastante más pero estamos ahora mismo en un trámite que no depende de nosotros y claro que un ecoparque con la necesidad que hay de esa gestión de residuos en la propia consellería de medio ambiente esté tardando tanto pues en fin es un problema también pero bueno estamos en ese el tema del ecoparque que bueno lo importante cuando cuando se habla porque esto hemos hablado muchas veces entonces tampoco repetir siempre lo mismo al final la situación es muy sencilla los problemas que se tuvieron con la anterior ubicación del ecoparque fue por un motivo del plan general de ordenación urbana se tuvo que cambiar eso implicó en este caso pues hacer un empezar de cero absolutamente de cero que se ha priorizado en todo momento la puesta en marcha del ecoparque hasta tal punto que hasta la consellería nos insistió que en el mes de noviembre porque la licencia ya está es decir nosotros no tenemos nada que decir hasta que le den la autorización ambiental integrada a la empresa urbacer que es la que tiene que realizar y que además la inversión sabemos que es una inversión ridícula la que tienen que hacer en las instalaciones lo que sí que hemos visto es que la propia la propia empresa en las contestaciones o en las alegaciones que le han ido diciendo la consellería pues tampoco ha sido especialmente diligente en esa situación por lo tanto eso ha hecho que se haya adelantado pero motivos absolutamente ajenos a este ayuntamiento absolutamente ajenos que además le hemos dicho tanto a la empresa como a la propia consellería si podemos hacer alguna intermediación si habría alguna forma de agilizar agilizar más si podemos volcarnos de alguna manera o de y las contestaciones siempre han sido que no hacía falta porque eh eh tenían claro las necesidades y los tiempos que se marcan a partir de ahí todo lo que se hable de más eh con respecto al ecoparque yo lo he dicho muchas veces es decir es que ya por mucho que hablemos es que está en el sitio y lo único que tiene que hacer la consellería lo único es informar favorablemente a esa autorización ambiental integrada automáticamente la empresa desde ese día podrá ejecutar las obras ejecutar las obras y poner en marcha el ecoparque vale con respecto al ecoparque móvil no tendríamos que tener ecoparque móvil en el 2020 porque ya tendríamos que tener en marcha el ecoparque eh fijo con la con la problemática de que eh si nos van a cobrar si nos van a cobrar dos veces o dos servicios se va a encarecer mucho ese 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 recibo con lo cual lo que queremos es como se pensaba que antes del 2020 iba a estar acabado el ecoparque el ecoparque móvil no tenía ningún sentido como se está alargando más de lo normal la empresa en este caso eh Urbacer que es la empresa que lo está ejecutando o que lo lleva a cabo el tema es la que se debe o debe gestionar de forma correcta no el ayuntamiento la empresa que para eso cobran entonces claro muchas veces nos arrogamos nos arrogamos ciertas cosas que no deberíamos hacérnoslas porque claro obviamente a las empresas es mucho más cómodo que le hagamos el trabajo y nosotros desde el punto de vista de la voluntad pública de mejorar los servicios que tienen los ciudadanos nos arrogamos ciertas cuestiones que no deberíamos hacer pero bueno y con respecto a la habla del castillo eh estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo Mari en lo que estás diciendo porque sí que es verdad que tienen han tenido inconveniente en este caso las vecinas que están aquí que yo hablé con ellas si no me equivoco el martes pasado o el jueves pasado sí claro es que he empezado diciendo que hay una hay una solicitud que no se ha atendido es que no es verdad se ha atendido varias veces varias veces no 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 pero es importante pero no pero es importante a ver disculpame no no es mi turno no 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 has acabado de contestar en el ecoparque y no hemos ido a la segunda no pero déjame que siga hombre es que es un tema que me no pero es que a mí te lo ha molestado a ver vienen aquí unas vecinas y otra vecina toma la palabra en representación de las vecinas me parece correcto otra vecina que es Mari Villar toma la palabra en representación de las vecinas y lo primero que dice es que no las hemos atendido lo que no es verdad eso lo quiero dejar claro sí que no es verdad no es verdad las hemos atendido las hemos atendido cada vez que incluso qué quiere decir que no hay ninguna constación por escrito a sus registros no lo veo necesario porque se les ha atendido cada vez que han hecho una solicitud de ayuntamiento dejar solamente claro eso vale no solo eso el problema principal se le ha arreglado el problema principal sí 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 el problema principal se le ha arreglado pese a estar en una situación como ellas saben como ellas saben estar en una situación muy en precario porque tiene una vivienda fuera de ordenación entonces esa situación les marca mucho vale le marca mucho porque es una situación que no tenemos plan director del castillo que marca y que necesita ver qué soluciones les damos a esas viviendas que no son otras que el futuro en un futuro su derribo vale y que el problema que tienen es muy muy diferente el problema que tenga de estabilidad de la vivienda que ya se le solucionó y que se le solucionó por parte de la brigada municipal vale que se le solucionó por parte de la brigada municipal hará un mes y medio o menos un mes y medio o menos se le solventó con la realización de un zuncho de hormigón que iba a aguantar o soportar la fachada delantera etcétera etcétera vale y tiene otro problema que debido a ¿a qué problemas? pues a problemas que vive en un castillo con casas muy viejas con una deficiente con una deficiente zona que tiene allí con dos prospecciones que se han hecho contiguas a la vivienda etcétera etcétera se han producido diferentes blandones en el primer blandón que le afectaba la estructura fue la que con el arreglo del zuncho de hormigón etcétera etcétera el relleno etcétera etcétera se ha solventado y el otro problema es el de las inundaciones que tiene justamente la puerta de su casa porque el suelo ha cedido ha cedido el suelo con lo cual donde estaba en su día donde en su día estaba el inbornal o el desagüe ahora mismo no es la parte más baja ahora la parte más baja es la parte del blandón que es donde se sitúa y que nosotros al estar en vía pública y como sabéis con una obra empezada con una inspección prácticamente semanal prácticamente semanal por parte de la consellería de patrimonio no podemos hacer ninguna actuación ninguna absolutamente ninguna hasta que no conozcamos o qué se va a hacer en ese castillo entonces nosotros estamos con la problemática de que no podemos la licencia de obra no podemos ejecutar porque ahora mismo no sabemos qué queremos o qué queremos que sea el castillo de Buñol ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer es primero saber cómo va a ser el futuro castillo de Buñol y una vez ya lo tengamos claro cómo va a ser el futuro castillo de Buñol poder ejecutar y que como bien nos ha dicho la consellería ellos van a ser especialmente sensibles especialmente sensibles ante el mantenimiento de las viviendas que ahí están con los vecinos etcétera etcétera porque nosotros hemos hecho mucho hincapié de si tenemos actualmente el castillo que tenemos y está como está es porque ha vivido gente si no desde luego estaría como los otros castillos de los vecinos y después tienen otro problema añadido que es una prospección que hizo en su día propiedad del Ministerio de Cultura propiedad del Ministerio de Cultura que también tenemos que darle una solución pero es que la solución no se la tendrá que dar el Ayuntamiento el plan director dirá qué es lo que queremos que haya y después el Ministerio tendrá que ejecutar como tardó como tardó cuánto creo que tardó cuatro años y medio en tirar la casa de los rocas que se llamaba que era la casa contigua a lo que estoy hablando y que tardó el Ministerio del orden de tres a cuatro años con una orden de ejecución para realmente hacerla con lo cual en fin estamos hablando de una dificultad muy grande de unas cuestiones muy importantes ahora que este ayuntamiento no ha sido sensible con el peligro que tenían los vecinos eso no se puede consentir en este pleno porque no ha sido así porque no ha sido así y porque además se está haciendo de que los otros problemas que tiene cuidado en una vivienda del Ministerio ver cómo podemos solventar el tema de las aguas para que no le cale en la medianera que tiene también estamos en ello que además sabe perfectamente que estamos ahí encima de ver la primera solución que queremos que plantee el plan director es precisamente la plaza de armas si es que hemos sido extremadamente sensibles extremadamente sensibles quizá más de lo que nos marca la ley inclusive al igual que con el ecoparque al igual que con el ecoparque porque el ecoparque también hemos tenido que no no es que es importante también hemos tenido que asumir ciertas responsabilidades personales también ¿vale? y con esto también se asumen ciertas responsabilidades personales no pero es que no has pedido palabra tú has pedido que tu palabra la tenga María no no pero no es así yo no sabía ella pero yo en ese sentido no me ha dejado decir pero que sí me entieron que eso es muy bien yo lo vi como me dieron porque les dije yo que había un cuero está todo vacío pero donde está el problema es también ahora como lo dije el martes que vine y el y el que era el que está de ¿cómo se llama? arquitecto no sabía ni había visto ni mis fotos me dijo yo no sé nada de esto yo no puedo hacer ningún acuerdo digo vale pero yo he estado cogiendo agua no en mi casa pero Antonia vamos a ver es que no sé que nos ha confusión a esto aquí se toma un orden de palabras y aquí ha habido una señora que es María Villar que ha tomado la palabra por ti y entonces la que tiene la que tiene la palabra es ella no la tienes tú pero es que además a mí me da igual que tú me digas ahora que has hablado con un arquitecto porque está diciéndote Rafa que lo estamos haciendo de una manera para que tú tengas una solución cuando legalmente la solución de tu casa es difícil pero quiero dar las gracias oye es que es así lo quiero dar que sí que tapaste y se la cuero porque llamé al Andrés y vio a ver lo que yo tenía allí porque Rafa se tomó la pero bueno lo vio y a raíz de eso me lo tapaste y me lo dije muy bien pero yo le dije que en medio había otro problema y si me está en el medio está ahí también el agua se va a filtrar pero vamos a ver es que no no podemos en el pleno estar discutiendo el problema de tu casa el problema de tu casa lo discutiremos en una oficina con donde corresponda y con quien corresponda no es el momento habéis hecho una pregunta la hemos contestado ya está resuelto el tema no es así y además esto no funciona así yo pido quien va a hablar y aquí levanto la mano María Villar para vosotras no para hablar vosotras es que no funciona así de verdad te lo siento perdón un momento yo esa información no la tenía es decir sé que ha sido atendido está comentado que ha sido atendido por parte del ayuntamiento lo cual lo agradece pero aquí hay situaciones en concreto de que las dietas siguen estando en la vivienda que se señalizaron y que se sellaron para ver si eso iba más y siguen habiéndolas y lo que estaba pidiendo era si cuando se hizo las actuaciones en el castillo se tomaron medidas para ver que podía ocurrir con esas viviendas que hay alrededor pero si hace 20 años si no se me puede contestar en estos momentos que no se me conteste punto que se mire que se mire pues ya está simplemente ahora mismo yo no tengo esa información pero hay 10 años 10 años que esta mujer estuvo haciendo medidas vamos a ver pedimos una por favor una reunión para tratar este tema y a ver que medidas preventivas se van a tomar al respecto no, no, no no, no no, no es que no sé si me he explicado o no me he explicado es que no sé si me he explicado o no me he explicado Mari pero no creo que sea tan complicado no se trata de que haya una voluntad política o no es una cuestión meramente técnica y meramente que pasa por patrimonio y es saber qué queremos tener en el castillo qué vamos a hacer con el castillo eso se hace a través de un plan director que sí que estoy de acuerdo que a lo mejor tenía que tenerlo aprobado hace 30 o 40 años pero no lo tenemos entonces primero es saber perdona primero saber qué es lo que queremos tener en el castillo y después ver las otras cuestiones porque además es que no hay otra alternativa es que no hay otra alternativa espera un momento a ver un momento a ver yo creo que que a lo mejor no se entiende bien el tema es que patrimonio no autoriza ninguna obra si no está el plan director obviamente vale entonces no es que se quiera saber lo que se pretende hacer y por eso no se hagan actuaciones sino que patrimonio no deja no da autorización para hacerlo es lo que está expresando claro bueno conclusión el plan director está ya agendarizado para pedir para hacerle la licitación lo antes posible sin plan director sin plan director sin plan director sí 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 no no ahora mismo no 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 ahora antes sí no antes sí antes no lo sé y ahora tampoco porque nosotros cuando hemos intentado ejecutar cuando hemos intentado ejecutar la obra tanto de los SOM que han empezado ahora como de los FEDER vale en los FEDER tuvimos que renunciar a 50.000 euros porque la consellería negaba se negaba a darnos el permiso es decir nosotros nosotros tenemos que pasar se negó de hecho a darnos el permiso no nos dio el permiso vale entonces si no te da el permiso no puedes ejecutarlo igual que nosotros para dar una licencia dentro del barrio tienen que pasar también por patrimonio y ver si patrimonio entiende que esas obras son pero no patrimonio municipal sino patrimonio de Valencia de cultura de la consellería de cultura entonces no es una cuestión de que sea voluntad de que este ayuntamiento diga sí no 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 es una cuestión técnica por dicho de otra manera si es que al ayuntamiento tampoco le han dejado hacer lo que quiere hacer o sea si al ayuntamiento no le han dejado hacer lo que quiere hacer a un vecino entendemos que todavía menos que todavía menos porque además está la excepcionalidad de que esas viviendas están en una situación legal X que es la que es ni más ni menos entonces eso complica más todavía esa situación todavía la complica más entonces claro a la hora de hacer dice no es que el arquitecto pues no porque hay cosas que el arquitecto pues 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 no puede saber entonces claro como no puede saber pues se buscan otras alternativas entonces a día de hoy en cuál estamos en que se termine ese plan director y con ese plan director poder ejecutar no esa obra esa y 100 más que tenemos que hacer en el castillo esas y 100 más pero es que curiosamente hasta que no tengamos eso no podemos continuar podemos parchear entonces claro una licencia de un vecino que va a pedir una licencia de mañana en el castillo si del normal en dos o tres meses la puede tener aquí tardan un año ¿por qué? porque tiene que pasar por patrimonio igual que tenemos que pasar el propio ayuntamiento y que a día de hoy las obras que se están ejecutando hoy en día muchas de las que se pensaron no han dejado de ejecutarla no han dejado y no se han podido ejecutar obviamente porque obviamente las responsabilidades personales son son enormes son enormes si no me equivoco son hasta cárceles vamos a seguir Paquita Paquita Ballester voy a ser breve porque lo que voy a decir es algo muy personal y muy corto a ver yo tengo en mi casa filtraciones de agua de la calle muchas y cada vez he estado teniendo más tantas que mi vecina de al lado que es mi hermana también se le mueven los azulejos que tiene en su en su comedorcito digamos yo lo que tengo es como un metro de humedad y casi dos metros de profundidad empezó el agua a manar más abundantemente por la zona donde está la toma de agua todos los días un charquito todos los días todos los días yo hace aproximadamente no he llegado al año pero por problema de mi salud no me he podido mover demasiado entonces yo presenté una instancia dirigida a la alcaldesa la presidenta del ayuntamiento diciendo que tenía humedades y que por favor viniesen a verlas y se subsanasen meses más meses más meses yo cada vez más enferma y menos menos dispuesta o menos o con menos facilidades para dirigirme a nadie de hecho como veis llevo un andador entonces yo casi casi estoy en el momento del recurso de reposición no me parece derretivo yo creo que un vecino en este caso yo una vecina que tiene un problema de filtración de agua y que se ve que evidentemente el problema está en la entrada del agua pues que tampoco hace falta pasar meses y meses para que me lean el escritor no se trata de que me contesten se trata de que vengan y me lo arreglen yo no he ido a donde está la brigada porque físicamente me ha sido imposible si no yo me hubiese dirigido por la tarde a las 8 o por la tarde a las 3 hubiese ido y hubiese dicho chicos que me está pasando esto venid y arreglarlo pero no me ha sido posible ha tenido que ser por medio de solitud de instancia etcétera hoy ha sido el primer día que no he tenido charquito yo no sé si es que han venido a arreglarlo si han venido no han dicho nada si realmente lo han arreglado es que era una estupidez pero la tal estupidez a mí me ha estado produciendo unos daños muy grandes entonces yo tengo una queja yo tengo la queja de que cuando una persona se reunió en un problema que se la atienda con cierta velocidad que se den un poco de prisa porque no todo el mundo tiene facilidad para dirigirse al jefe de la brigada en este caso yo no lo he tenido facilidad tienes mucha porque tienes también teléfono particular que tú hermanas o sea que sí que hay facilidad a lo mejor de andar no tienes pero ya la con teléfono sí en todo caso tú me tienes un escrito ese escrito bueno dirijas a mí ese escrito que va en la oficina técnica porque aquí hay más de partes de las responsabilidades y aunque al final yo soy la respuesta de todo como le decían a David sí que hay una serie de tareas y eso ha estado en la oficina técnica y en tu casa además la brigada ha estado viendo el problema que tenías que ahora me digas que después de tener el problema hay una serie de han quedado una serie de secuelas en tu casa y que eso cómo se va a solucionar es otro tema es otro tema que tenemos que ver sí que los hay pero no pues lo tenemos que ver pero eso es un lado del tema pero que tú mandas un escrito y ese escrito pasa en la oficina técnica con otros tantos escritos para dar una solución a ver yo no te quiero decir no te quiero decir que tu problema no será grave tu problema será tan grave como el de 8 vecinos que todos los días tenemos tenemos ese tipo de distancias pero te quiero decir que somos bastante accesibles aunque no vengas andando quiero decir que si esto no es ya técnica lo hemos hablado lo he visto antes por Facebook que ha venido a contármelo pero bueno la oficina técnica debería saberlo porque ahí han estado en tu casa las personas de la brigada viéndolo eso es lo que me dice Rafa que han estado viéndolo puede que tú no te hayan tocado la puerta porque desde la calle se puede ver entonces mañana me enteraré cuando nos entraremos con el encargado que problema hay y si el problema ha sido una solución nuestra pues ya está y si no es una solución nuestra pues también lo tenemos ya te digo que hoy ha sido el primer día que no he tenido charco para ver cuál ha sido mi sorpresa digo hoy no hay charco pero hasta ahora todos los días todos todos entonces posiblemente mis problemas de salud hayan coartado no solamente mi movilidad sino otras cosas porque por desgracia he estado bastante mal y nada pues que mi ruego es que cuando hay un problema sencillo digamos porque otra cosa es lo de dentro lo de dentro ya no es tan sencillo porque lo de dentro habrá que picar y habrá que hacer porque yo las bolas antihumeral vuelan lo de dentro es otra cosa pero al menos voy a que si no se me ha quedado claro pero que tiene que poner la inmunidad todos los días quiero decir que aunque al final yo digo que la responsabilidad soy yo pero en este caso hay unas prioridades que marca la técnica y que en su caso sé que el dispositivo de Rafa lo comprobaré que tiene que estar por una estación ahí yo moviendo si hay que arrastrar algo más gracias gracias no pretendo pedirte aquí a ninguna cosa de otro mundo simplemente decir que por favor y me alegro que te mejores como para tener una deuda aquí ya es ya es Manuel ¿dónde te ves? tengo aquí una batería de preguntas pero si su señoría me las permite no las voy a decir todas porque si no aquí vamos a terminar el horario de la aurora una pregunta es muy corta sí o no pero no me la hagan como como Pedro Lández el no es no y cuál del no es el no la compañía telefónica móvil de ONU ha solicitado instalación en Muñoz no vale de eso de eso me encargo yo tiene el ayuntamiento censado los perros en Muñoz los potencialmente peligrosos sí no 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 yo digo en general solamente los potencialmente peligrosos nosotros no entonces las multas tampoco las tienen censadas las multas que se les ponen a los perros no porque los perros no tienen la culpa la culpa la tienen los dueños por cagarse en las vías públicas tampoco las tienen censadas ¿el qué? no se multan los perros claro que hay multas cuando un policía vea un perro que está que haya un censo no tiene que ver con el ojo pero yo te digo que el que no está censado esa pregunta ya está ahora la siguiente la siguiente ¿tiene el ayuntamiento censado las multas que ha puesto a los dueños de los perros que se han caído en la vía pública? las multas no se censan pero las multas que hay llevan todos sus procedimientos al final sea un vehículo o sea un perro no 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 los vehículos no cagan yo digo el perro vehículo o lo que sea los tiene censados los tiene censados si si los tiene censados yo te he dicho la palabra no es censada la palabra adecuada pero sí hay constancia ¿sí? vale vamos a ver yo como 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 el 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 de la película otra vez vamos con el personal de limpieza continúa siendo los mismos con dos dos años y medio y tres eso ya lo dije en el anterior pleno sí sí deben paso porque el empleo público es para todos es que no es público es privado es privado pero no van a visa a reclamarles van a ver si es que no es visa a ustedes no 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 es visa es una empresa privada y no es visa es una empresa privada es tema mira pues vamos a privatizar vamos a privatizar todo el ayuntamiento vamos a privatizar el ayuntamiento claro claro esa es esa es porque vamos que haya uno con dos años y dos años y medio trabajando es una empresa privada digo no pues den pase a los demás a los que están en el paro que no han tenido la posibilidad de 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 ¿ya? bien ¿bien? no no bien no bien no además es que tengo nombre y apellido Manuel, vamos a ver si me explico no, 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 explico porque tengo más que siga, que siga que siga, que siga y que acaben todo, ya le diré explícate pues, vale, dime eso es que es una empresa privada es como si usted me dijera que tiene que dar empleo rotativo a las personas porque tiene un empleo que es de esa empresa privada pues se queda en esa empresa privada todo el tiempo que la empresa considere pero usted le paga a la empresa privada igual que a la basura igual que a la basura igual que a la EPA igual que a un montón de empresas usted no cree que por ejemplo que yo haga una rotación en la basura, porque hay unas personas que están trabajando ahí muchos años y que se tienen que dar en su empresa o no me dice que lo haga yo no sé, ahí tiene el María Villar del sindicato que le explique yo se lo pregunta a usted no se lo pregunta a María Villar no es un empleado público es un empleado privado, es una empresa privada y es la que les contrata hasta ahí le puedo decir que tiene una serie de derechos con un derecho hombre, claro, y sus deberes claro ah, vale vale parada de autobuses parada de autobuses autobús lineal puñol Valencia a cogerlo a patrón los que vivimos aquí en la telefónica con un batón con dos muletas a cogerlo allí si queremos ir a Valencia venimos de Valencia con el mismo autobús en patrón andando con el bastón o con las muletas los que vivimos por esta zona Chiva Chiva tiene cuatro paradas una entra por el polígono que tiene que dejar la nacional otra en el semáforo otra en la plaza y otra en el registro de la propiedad cuatro Chiva y la titular de la línea de puñol Valencia es Puñol así que Puñol dos Chiva cuatro la titular no es Puñol ¿eh? la titular no es Puñol la titular no es Puñol ¿eh? la titular no es Puñol ¿eh? la titular no es Puñol todavía todavía pone autobús de Puñol el autobús de Puñol el autobús de Manices y vendría lo mismo vas a Manices a parar de patrón ¿eh? y resulta que allí todos vamos el uno con un batón el otro con dos muletas el otro agarrando las a la mujer el otro la mujer agarrando a ese hombre porque los que vamos a Manices estamos juzgados ¿eh? es lo mismo si quieres ir a Manices tienes que subir a patrón vienes de Manices paras en patrón y a pie aquí a los que vivimos por aquí por la central telefónica creo que también para el castillo ¿eh? la venta del castillo y el descuento bueno, pero a mí yo no vivo en el castillo ya, pero no hombre, yo lo vivo yo lo metí ¿eh? pero no se dio a tu grupo para recogerle no, no, no pero no se podía pero no se podía acceder ¿no se podía no se podía no se podía no se podía actualizar una parada una parada en el Paco Marino ¿en su casa? en mi casa no mi casa no puede entrar en el Paco Marino no se podía ¿eh? en su puerta es que no es el urbano estoy diciendo que en mi puerta no puede entrar yo te digo pero la ¿y ese para allí? si no para bueno pero creo yo de mi casa a Paco Marino hay 200 metros y de mi casa al patrón hay 500 y los que viven más abajo en los últimos pisos ya que hizo el corticón en frente de la telefónica hay 700 metros y tenemos que ir yo a Eva el fruelo o caigan o caigan rayos al patrón a coger el otro pero si es que el autobús pasa por allí y no hace falta ni que a Marino es llegar allí a Paco Marino para el autobús urbano tenemos una poca suerte porque para subir para allí en Paco Marino pero claro si va para abajo y tiene que ir por eso y para arriba tiene que estar 5 minutos esperando allí abajo para que cuando sea la hora pase por allí cogerlo pero en fin ese nos quita la mitad del trayecto del patrón a la telefónica pero si cruza después pero bueno cruza y la coger si no cuesta nada digo yo tiene una complicación pero lo vemos ¿complicación? tiene una complicación pero lo vemos no se pasa discutir pero yo no creo que tenga mucha complicación ¿complicación? yo te digo la complicación es que el autobús que va a Valencia tiene que dejar la carretera y meterse por el polígono industrial que nunca sube nadie salvo a cabo las mil uno y después en el semáforo otras dos en la plaza de Chivas tres y en el filtro de la propiedad cuatro paradas y diez también en la puerta de mi casa es una empresa de fuera aunque ponga Buñol es una empresa de fuera en la puerta de mi casa hay una parada y cuando vengo de comprarme con la venta de cámara le digo que me aparen ahí y me dicen que aquí no está autos y está parada y no para por cierto yo me autorice es que es una empresa de Buñol es una empresa privada es como el autobús en Lerma que era antes se le puede pedir al ayuntamiento que le facilita cada vez se le puede pero no le podemos pedir yo que me la paren la puerta de mi casa y usted la puerta de mi casa pero el ayuntamiento en vez de crear problemas a los vecinos lo que yo quiero hacer son los problemas vamos a ver organización no entramos en polémica si ya han dicho que sí que a la empresa autobuses de Buñol les solicitaremos más paradas y en octubre va a 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias pero pero la oposición no la tengo que hacer yo la oposición la tiene que hacer estos señores y aquel estos señores tienen que hacer la oposición no yo porque el único que atendía al público era aquel y le habéis mandado a gallinero el único que atendía al público era José Luis le habéis mandado a gallinero bien hombre claro que bien pero yo me ofrezco a atenderlo cuando usted quiera muchas gracias muchas gracias Juan Carlos bueno mi pregunta es la de siempre mi pregunta también va relacionado con agua el agua del Roquillo de la partida del Roquillo que qué pasa no, yo sé que Ricardo a lo que me gusta decir para ver si había manera de poder llevar agua a la balsa del Roquillo para poder ver la zona de esta de por lo menos lo primero que me lo hubiera comentado a mí que soy el que gestiona el tema de las aguas pero bueno da igual no sé me lo ha comentado a mí le hemos hablado con el andrés ha habido muchos problemas ahora tenemos una solución que es el mejor un momento un momento el el si yo es que hablé con la alcaldesa porque porque era la que me atendía no sabía quién era el responsable de las aguas pero da igual La solución pasaba por la que me dijo en su momento era el porto este que estamos viendo ahora de EFEMES. Entonces, estamos buscando la solución y ahora tenemos ya parte de la solución, que es poder dar agua del porto este de EFEMES de la zona de EFEMES. Sí, eso te lo comenté yo. De hecho, te puedo adelantar dos cuestiones. Ese pozo que hay allí de EFEMES lo vamos a tener. Seguramente la semana que viene, no la otra, lo vamos a llenar porque vamos a hacer un aforo de cuánto podemos sacar de ese... ¿Vas a llenar la balsa? Voy a llenar la balsa para saber cuánto podemos sacar. Es decir, va a estar un día entero sacando agua hasta que se quede vacío para saber cuánta agua podemos sacar o un aforo. Con lo cual lo vas a tener lleno. Pero eso, si me lo hubieras dicho, ya le hubiéramos dado a la llave y ya la habríamos llenado. A ver, Rafa, vale. Me parece bien, pero es que yo el tema del agua lo llevo desde dos años. O sea, esta legislatura, no, la anterior. Llevo dos años y todas eran largas. O sea, tengo el teléfono, bueno, hasta de Cristo, del ayuntamiento. Habla con fulano, que estoy de vacaciones, habla con el otro. No, es que me lo tiene que dar. No, es que la bomba está, es que la otra bomba, es que no, es que sí, es que no, es que no hay agua. Llama. Que sí que es verdad que cuando estaba José Luis, o sea, con Andrés, teníamos que llamarle, teníamos que llamar a Andrés toda la semana o cada 15 días, como si fuéramos a pedir. Échame agua, échame agua. Y, claro, entonces... Es que no había agua en el momento de la producción y ahora sí que hay. Entonces vamos a ver si hay agua... Pero, a ver, a ver, no había agua, pero es que no había o no quería que hubiera. Son dos cosas muy distintas. No, no teníamos la posibilidad de sacar agua de la producción que tenemos ahora. Que hagas, ya te he dicho que ahora la producción, mira, traes más claro. Yo... Bueno, mira, vamos a hacer... No sé cuándo te reúnes, pero cuándo tienes... Todos los martes y jueves, pero de todas formas. Pero es que yo los martes y jueves lo viene de mañana. No, no te preocupes. Como esto va a ser rápido, lo vas a ver. Entonces, como lo… A ver. Escucha, lo digo por lo siguiente. Lo vas a ver desde el punto de vista de que ahora vamos a hacerlo coincidir. Porque yo ya te digo que de allí. Mira que con Andrés vivo con él, prácticamente, y yo no lo sabía. Yo sí que sabía que cuando teníamos que darte con el pozo que está justamente… El de Fochi. Ahí lo que hubo… Hubo un problema, ¿vale? Hubo un problema y era que la instalación eléctrica no pasaba la reglamentación, ¿vale? Es que eso te puedo decir que ya está solucionado desde el mes de octubre. O sea, en octubre ese problema de Fochi ya lo hemos solucionado. Sí que es verdad que, como he dicho anteriormente, no nos hace falta sacar más agua y de Fochi ahora mismo no estamos sacando agua. Pero eso no implica de que te hubiera hecho falta y te hubiéramos sacado. Entonces, ahora te digo, muy sencillo, muy sencillo para notar. Nosotros, te iba a decir, hombre, tú ahora no vas a regar la olivera, obviamente. Entonces, lo que vamos a hacer es, como vamos a forar, aforaremos allí. Se te va a llenar no con Fochi, con Roquillo, ¿vale? Con Roquillo 2, que llamamos, ¿vale? Roquillo 2. Entonces, CEMEX, ¿vale? Entonces, con ese se va a llenar. Fochi ya lo tenemos en marcha. Es decir, si ya necesitáramos después volver a tal, tal, vamos a tener el de Fochi y el del Roquillo. Con lo cual, va a ser sencillo, no va a haber mucha historia. Sí que es verdad que Fochi durante un año y medio, dos años, tuvo el problema que te digo, la instalación eléctrica de media tensión no cumplía, no cumplía con la reglamentación, ¿vale? Ahora ya esa inversión ya la hemos hecho. Se hizo, ya te digo, en noviembre de este año, octubre, más, más octubre que noviembre. En noviembre ya hemos pasado los permisos, ya tenemos los permisos y ya podemos poner en marcha Fochi. Con lo cual, tanto por uno o por otro, tal. Esto es tan sencillo como tú hablas con Merche, que es la secretaría que tenemos. Oye, que no tengo agua, oye, que no, no sé qué. Vamos a estar pendientes. Yo ahora me lo tengo y que está claro que los meses malos estamos hablando que es junio, julio, agosto y septiembre. Eso tenemos claro. Pero en el año tenemos una buena solución. Pero vas a tener dos soluciones, ¿no? Una, vas a tener Fochi y vas a tener Roquillo. Con lo cual, vas a tener agua de sobra. Sí, ya ha llovió. Salva, ¿no? ¿Vas a salva, Pe? Bueno, pues yo vengo a preguntar por lo de siempre. En el pleno del 29 de noviembre, Rafa, me dijiste que a ver si para el puente, Diego, de diciembre, me limpiabais el camino de Mijares. Y todavía no. A ver si se va a pasar el invierno. Volvemos a que no se pueden poner las máquinas en marcha en verano. Y el camino cada vez está más cerrado. Allí no se puede casi pasar. Se puede pasar porque se puede pasar. Pero nada más que fuera a pasar un autobús que subiera a las moratillas, igual reventaría cristales, lo rayaría entero. En fin, que es un camino que no solamente tiene el paso de los del barrio de Mijares. Cuando alguien sube a las moratillas, es el camino que sube para arriba. Y cada vez está peor. Cada vez. Ya no es la visibilidad. Es cada vez más estrecho. Ya con cualquier coche que pase lo vas rayando. Entonces, yo creo que ya está bien. Y ya de paso, a ver los cinco metros de hormigón que quedan en mi calle, si algún día se puede hacer. Los cinco metros de hormigón no lo sé. El tema de este, la verdad es que estamos esperando a que Pepe el Forestal vuelva a trabajar. Es que está de baja. Está complicado mucho a una actuación. Está de baja. Hay que cortar albolao. No, espérate, no. Hay que cortar albolao. Sí, tiene su complicación. Pero sí, tienes razón. Pero es que no es fácil. Es que no es fácil. Sabes que hay que cortar albolao. Albolao ya de cierta envergadura. Bueno, años. Yo te digo… A mí no se lo ha comido la bronza porque es un año. Sí, pero es que no son bronzas. Es que son árboles. 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 Se ha dejado un punto en el monrera que cuando son árboles, con pegados en cuanto, le ponen testé de pica para cortar. Y eso no tiene que dejar. Pues es que eso… Conflictos de intereses. Pero sí, pero vamos a hacerlo. Vale. Falta. Canario, es que no has perdido la bronza, lo que hemos dicho, ¿eh? Bueno, si es rápida. Pero si es muy rápida… Es que es rápida. Porque allí en la calle donde vivía José Luis, ¿eh? Sí. Si le dan una otra, ¿eh? Es que le dan dos lácteos del camino allí y sobre todo el caminón. Allí hay coches que están allí, 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 que realmente te puso alguno de cara y te tiene que llegar para adelante o para atrás. Es posible. En tu calle. En la calle. Tú. Tú. Sí, lo conozco perfectamente. Eso. Oye, y allí, oye, y bajo tres, y bajo tres, además que no se pueda aparcar, oye, vienen a que les pongan pistones en la calle para que no aparquen. Oye, y eso lo ponen, no arriba a la pared, a medio metro de la calle. Para que no puedas aparcar. Que aparquen los dos lados. Y allí, y allí, y allí es donde más peligro hay. Para aparcar, para currar y que tú, el que viene al día hay que llegar abajo. Está claro. Es verdad. No te preocupes. Yo te comprometo a mandarte a la policía esta semana. No, no, no te digo de policía. Es que si la gente aparca más es que no lo puedo hacer más. Perdona, que yo te digo. No te digo de la aparcada, pero porque, como usted lo sabe, allí hay una calle que es muy estrecha. Está aparcada a dos lados. Ojalá, ¿eh? Que si. Y si ven uno de cara, entonces venía de cara. Si se tiene aparcar donde se puede aparcar. Y si no se puede aparcar en el morrido de tu puerta, ya hay que andar en tu puerta. Bueno, continuamos después de este nuevo pleno del Ayuntamiento de Buñol, como siempre con la ronda de entrevistas final, una pequeña valoración de lo que ha sido este pleno. Estamos con José Luis Carrascoza, portavoz de Izquierda Alternativa de Buñol. Hola, buenas noches. El primer pleno del año no ha sido muy espeso, que digamos. ¿Qué puntos destacaríamos del pleno de hoy? Bueno, era un pleno en el cual el gran patronalista ha sido el apoyo del Ayuntamiento de Buñol a la Plataforma Pro Hospital, como está haciendo todos los ayuntamientos, para que el Gobierno valenciano, que casualmente es el mismo que gobierna aquí, con Izquierda Unida Podemos o Unidas Podemos, PSOE, en este caso faltaría compromiso, pues actúe de una vez por todas en nuestra comarca con el tema sanitario. Pero bueno, aprobamos muchas mociones que dan un poco más de fuerza a la plataforma, pero realmente no se está haciendo el trabajo que debíamos, porque tenemos un problema grave, que es el que he intentado sacar en ruido de pregunta, y es la pérdida de población. Hemos perdido 670 habitantes en esta década. Estamos teniendo menos oportunidades de empleo, creciendo el paro. La situación de estancamiento es evidente, volvemos a tener población del año 82, y por lo tanto estamos perdiendo peso específico en la comarca, del 29% que éramos, al ser solamente el 22% de población. Y, por ejemplo, una evidencia es que Chimo Puig, Partido Socialista, va este 29 de enero a la inauguración de la plataforma de Lidl en Cheste, y aquí lo vimos en el mano a mano hace ya unos años, pero para temas realmente importantes parece que la política aquí se queda a un lado y estamos más siempre en cuestiones de eventos y supertomatina, que es lo que estamos viendo, y en realmente las cuestiones que afectan diariamente a la ciudadanía, a los vecinos, y que realmente al final acaba afectando a los comercios y a las industrias y a la población en general, pues no se están tomando ningún tipo de medida. Bueno, como comentabas, sí, aunque desde el Ayuntamiento de Buñol se ponga mucha voz a la plataforma ProHospital, si desde la organización superior no se da un poquito más, pues como que no conseguimos nada. Hombre, por supuesto, se aprobó. Aquí se decía que se aplicase ya una cosa que ya se aprobó en el Congreso, que era que se aprobó los presupuestos en su momento, pero no se ha cumplido. Yo reconozco, y hay que ser consecuente, que el gobierno valenciano tiene un problema de financiación, o el pueblo valenciano tiene un problema de financiación por parte del Estado, y somos de las comunidades peor financiadas, y eso implica que una comunidad que lleva sanidad, educación, etc., de competencias, la gran mayoría de dinero se vaya a esas situaciones, pero realmente los que gobiernan son los que tienen que tomar decisiones. Y hay un problema grave en Buñol, porque estamos perdiendo peso específico, estamos perdiendo mucha población, estamos viendo que aún así, aunque hay saldo vegetativo, es decir, muere mucha más gente que nace, perdemos población, cada vez viene menos gente a vivir a Buñol y a empadronarse, pues estamos en una situación de que, pese a eso, aún crece el paro, por lo tanto, estamos en una situación que o se toman medidas, o se toma en serio la gente que tiene las competencias, el pueblo, o vamos, a una situación de una legislatura perdida. Pues, ¿alguna cosa más que nos quieras comentar para finalizar? Sí, nosotros hemos aprovechado la coyuntura, ya han pasado siete meses, creo que estamos haciendo una oposición bastante responsable, la única que nos dejan, porque el ayuntamiento ya casi no venimos de uvas a peras, porque no tenemos ni un lugar donde recibir a ciudadanos, ni acceso a wifi, ni acceso a ordenador, y realmente es muy difícil realizar nuestra labor. Entonces, nosotros lo que solicitamos una vez más al gobierno, que una vez que vemos que el pueblo, y nadie ha dicho que no es así, es decir, el pueblo está en pella población, está creciendo en paro, nos están encontrando soluciones, pues que, una vez más, nos ofrecemos a que se nos delega algún tipo de competencia, porque perfectamente desde la oposición se puede trabajar con competencias, y creo que, en lugar de ocho personas, si hay diez, o incluso el Partido Popular, que ahora ha cambiado un poco de estrategia, hay trece, creo que será beneficioso, muy beneficioso para el pueblo, y es una oportunidad histórica que Juncal es la persona que debe dar ese paso, que es la alcaldesa y la responsable, y que no se escude en alguna idea de algún exalcalde de su partido. Bueno, José Luis, pues como siempre, muchas gracias, hablamos próximamente. Vamos a charlar ahora con David Alís, portavoz del Partido Popular. Ahora que nos cuenta, David, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, este primer pleno del año, 2020, ha sido un pleno, por lo general, normal, ¿qué puntos o puntos destacarías tú como más destacado? Sí, pues bueno, destacar, en primer lugar, obviamente, el pleno se ha centrado en la moción de apoyo para la mejora del centro de salud de Buñol, de la plataforma prohospital, y nada, simplemente nosotros hemos apoyado la moción, el Partido Popular, porque también considera un deber exigir al señor Puig, pues que haga aquello que prometió, y que realmente el conseller de Sanidad, pues se comprometa con este pueblo y no se quede todo en promesas vanas. Quizá ha pasado un poco, porque sabemos que en anteriores legislaturas, cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, pues daba mucha voz a este asunto, pero ahora parece como que se han quedado un poco al margen o algo así. A ver, desde nuestro punto de vista, esto creo que es evidente, ¿no? Porque cuando un partido está en la oposición, que está en un municipio donde gobierna su partido, y en Valencia, pues gobierna otro partido, la oposición es mucho más férrea, ¿no? Y las exigencias son mucho más claras. Pero yo, respecto a esto, pues creo que la sanidad tampoco ha mejorado tanto, personalmente, es mi punto de vista, también por lo que leo en la prensa, ahora mismo con la gripe, los centros de sanidad están saturados, y creo que es un deber también de este ayuntamiento en sí, como ha hecho exigir, ya sea del color que sea, del partido político que sea, pues exigir unas mejoras en sanidad y unos servicios eficaces para el ciudadano. ¿Alguna cosita más que nos quieras añadir para finalizar? Pues manifestar la tristeza de ver que el autobús urbano que se ha traído a este pueblo, pues no ha sido unos cauces útiles para el pueblo, por así decir, y no ha sido un resultado provechoso, ya sea por quien sea la culpa, pero lo que es evidente es que la gestión del autobús urbano ha sido nefasta. La alcaldesa nos ha dicho que las personas mayores tienen que entrar por detrás, muchas de ellas, entonces nos surge la cuestión, si tienen que entrar por detrás ciertas personas, luego tienen que salir por delante, vamos, eso es un poco al mundo al revés, y que no se tuviera bajo supervisión los 200.000 euros que se han gastado, en el sentido de que si el autobús urbano cuesta más de 200.000 euros, no está claro que no se supervise por parte de la alcaldesa el autobús urbano. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nada, a ti. Hasta la próxima, gracias. Vamos a ver si podemos recabar a alguien más antes de cerrar esta emisión. No sé si tenemos por ahí dispuesto a Rafa Pérez o a la alcaldesa Juncal Carrascusa. Vamos a ver si tienen a bien acercarse por aquí. Vamos a Juncal ahora hablando al teléfono. A ver si termina y se acerca por aquí, Rafa Pérez, no sé si... Rafa Pérez, se ha ido, pues finalizaremos esta conexión con la alcaldesa Juncal Carrascusa. Ahora cuando termine una llamada telefónica, es lo que tiene. Pues ya tenemos con nosotros a Juncal, alcaldesa de Buñol, el primer pleno de este 2020, un pleno bastante normal, ¿no? Hombre, en realidad el pleno de hoy tenía muy poco contenido, de hecho. Pensamos, estuvimos pensando si valía la pena hacer el pleno, pero bueno, yo como hay ya una rutina de que la gente sabe que los últimos lunes del mes es el pleno ordinario, pues en principio dije, bueno, pues lo hacemos y bueno, consciente de que daría para esto, ¿no? De que sería un pleno que aunque no tenía mucho contenido en orden del día, pues bueno, nos podríamos explayar un poco más en los ruegos y preguntas de los concejales y en los ruegos y preguntas del público, que hoy ha sido un público con ganas de venir a preguntar. Que siempre lo digo, que está bien venir al pleno, está muy bien, sobre todo para estar informado, pero que a lo mejor no es el mejor sitio para preguntar, porque hay fórmulas para que atendamos que yo las encuentro más prácticas. Más directas. Más prácticas, sí, porque todos los concejales tienen un horario de atención, está muy bien estructurado por áreas donde quien tiene que atender cada cosa, a veces es más práctico que esperar a venir al pleno, pero bueno, también me parece muy bien que la gente venga, que la gente tenga el hábito de venir al pleno y entregarse de primera mano de cómo van las cosas políticas en esta casa, que al final de cuentas es muy interesante para el pueblo. Bueno, hoy ha sido uno de esos días de debate. Sí. Uno de los puntos más destacados, por no decir el más destacado, que nos han mencionado tanto David Alís como José Luis Carrascosa, es el tema de esa moción en apoyo a la plataforma prohospital. Es una moción que ha trabajado la plataforma prohospital y que se ha aprobado también en otros pueblos de la comarca y que se va a aprobar seguramente en el resto de pueblos. Las medidas que se están solicitando son completamente lógicas y completamente asumibles por la consellería y tenemos que darles el impulso que les falta a la plataforma institucional para que se acaben resolviendo. Porque, aunque la plataforma se llama prohospital comarcal, ya no estamos pidiendo que se haga un macrohospital en esta comarca. Lo que estamos pidiendo es que las mejoras sanitarias de esta comarca vayan en esa línea, en la línea de mejorar sobre todo el centro de especialidades, que haya más especialidades, que haya esa dotación de una serie de camas para tener observación, para tener unas pequeñas intervenciones que necesiten un reposo mínimo y también esa segunda moción que hablaba también de un centro hospitalario para esas urgencias. En fin, no es nada descabellado, contando que no sería solo para la comarca de Buñol, sino que sería para la comarca de Buñol, para la comarca de Util-Requena y para la comarca, como han dicho, de la zona de Liria y Camilturi y todo esto. Bueno, en fin, son unas medidas que, en parte, ya están incluso aprobadas por el propio consell y que lo que estamos urgiendo es a que se pongan en práctica, sobre todo en el tema de la dotación del centro de especialidades. Y, en fin, seguir trabajando en esa línea. Agradecer al Hospital Comarcal su trabajo, pero también decir que no solo el Hospital Comarcal, la plataforma Pro Hospital Comarcal está trabajando para mejorar esto. Los ayuntamientos tienen sus propias concejalías de sanidad o de salud pública, las alcaldías estamos también sobre la pista y todos sumamos a la hora de sacar esto adelante. Pues, ¿alguna cosita más que quieras añadir? Pues, a mí también me ha llamado la atención la petición que ha hecho el portavoz de IAB. ¿Sobre dar competencias? Sobre las competencias. Yo, insisto, insisto, en su momento fue el propio IABEL que decidió quedarse en la posición, cuando las competencias que se le ofrecían son competencias muy importantes. A ver, para mí, muy importantes. Vale, en la dinámica estaba en que cultura sí, cultura no, pero una competencia que supusiera una tenencia de alcaldía, que hubiera sido una configuración del gobierno completamente distinta, en la que se pudiera llevar toda el área de personal de ayuntamiento, que es una de las áreas importantísimas, importantísimas, más llevar la concejalía de fiestas, ahora llamada cultura popular, más las borlas, era una propuesta buena. Ellos la valoraron como una propuesta trampa y, en su momento, decidieron quedarse en la oposición. Es que las dudas que tienen ahora, al cabo de seis meses, bueno, yo también las tengo. Yo, al cabo de seis meses, también las tengo. El modelo de gobierno y oposición con competencias nunca ha sido el modelo que ha defendido el Partido Socialista, porque entendemos que el gobierno requiere una serie de compromisos de lealtad y una serie de compromisos de pacto escrito. En este caso tenemos, por ejemplo, a Mati con el grupo de Podemos, que, sin ser teniente alcalde, es un grupo adscrito al gobierno y la oposición tiene sus funciones. Y sus funciones son el pleno, que yo no para nada me incomoda que me hagan las preguntas que tengo que hacer en el pleno, porque es mi faena y es la suya, pero, además, están las comisiones informativas, todas las comisiones del ayuntamiento, están también todos los consejos. Hay muchos órganos de participación donde se puede participar y se puede trabajar desde la oposición. Aún así, como he dicho, que es algo que tengo que seguir valorando, pero no es una decisión de la alcaldía, sino que ahora mismo es una decisión, primero, de los partidos políticos que forman el gobierno y, segundo, también de los miembros de los grupos municipales que forman el gobierno, de los partidos y de los grupos municipales. No es una única decisión de la alcaldía. Ojalá fuera tan fácil, pero cuando se trabaja en equipo hay que matizar muy bien de quién son los responsables. Y, en este caso, no es una decisión mía, aunque mi decisión pueda pesar algo más, pero, bueno, al final no es una decisión mía. Y, por lo demás, pues, yo creo que sí que un debate en el que no haya crispación, en el que las cosas se digan, se conteste, se conteste con agrado, se conteste sin falta de respeto, se conteste manteniendo las formas, es perfecto. Es lo que Buñol está reclamando ya hace muchos años y es el clima que estamos consiguiendo. Y, en ese caso, felicitar a la oposición, porque lo está haciendo muy bien, y felicitar al gobierno, porque también lo está haciendo muy bien. Y también a las personas que han venido al Pleno. Bueno, siempre hay alguna más de tensión, porque cuando alguien viene al Pleno a pedir un problema, es su problema. Y cuando es lo tuyo, pues, te molesta mucho, te pica mucho, o estás muy preocupado. Es tu preocupación. Y también entiendo perfectamente que una persona que viene con su preocupación y viene hasta el Pleno, y sin estar acostumbrada, tiene que hablar en público, pues, es una incomodidad muy grande. Por eso digo que, a veces, es más fácil estas cosas resolverlas en un despacho y con una reunión más privada, sin quitar para nada el que está todo el mundo en su derecho de venir aquí. Pero, sí, a veces a mí me cuesta, me cuesta un momento expresar, cuando estoy acostumbrada, muchos años, cómo me va a costar a una persona que viene una vez al mes aquí a hablar encima de algo emocional. ¿No? Es fastidioso. Bueno, soluciones hay, por supuesto, Juncal, muchas gracias. Y donde no hay soluciones, pues, intentaremos poner algún parche, porque también sabemos hacerlo, pero, bueno, lo mejor es encontrar, lo mejor es no crear problemas para no tener que dar malas soluciones. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias a vosotros por la paciencia que tenéis y a ver si no nos hemos quedado encerrados hoy. Esperemos que no. Gracias. Venga, hasta luego. Pues aquí finalizamos esta retransmisión del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Buñón, correspondiente al 27 de enero de 2020. Gracias.